Gracias. En esta siguiente mesa va a iniciar la primera ponencia, va a ser por parte de César Redueles, que, bueno, yo creo que no necesita presentación, profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid, y su ponencia va a versar sobre las condiciones institucionales de los bienes comunes en el capitalismo avanzado, ni público ni privado, lo plantea como interrogante. 40 minutos. Yo soy como el capitán de sanación pública, corto por los anos y si hay un exceso de tiempo, ¿vale? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy un poco intimidado de hablar en un congreso de constitucionalismo. Además, un tema que me parece fascinante, pero del que no sé prácticamente nada, sobre un tema de los bienes comunes, donde también soy básicamente un advenedizo. He hecho algunas intervenciones, pero, bueno, que pretendía ser más bien acotaciones. Y un poco es lo que quería traeros aquí. Algunos cuestionamientos, algunas preguntas, ¿no? Formuladas un poco en términos de ese filósofo analítico que un día quise ser y que jamás he llegado a ser, ¿no? Entonces, bueno, son básicamente eso. Algunas preguntas, por eso la ponencia que os proponía tenía fórmula de interrogación, ¿no? Y son preguntas que tienen que ver con un hecho, yo creo, reciente, pero muy intenso políticamente, que es la generalización de un vocabulario relacionado con los bienes comunes, ¿no? Que hasta hace poco era bastante marginal o que circulaban en ambientes académicos, básicamente, y que hoy ha permeado toda clase de espacios sociales y tradiciones intelectuales muy diversas. Yo creo que hoy eso, ¿no? La palabra comunes se ha convertido en un elemento esencial del bagaje teórico, conceptual, ¿no? De toda clase de activistas, pero no solo, o sea, ¿verdad? Las instituciones públicas han comenzado a usarlo también intensamente e incluso las empresas, ¿no? Hace unos meses veía una publicidad de un banco que recurría a ese término, lo común, no me acuerdo exactamente cómo era, pero incluso los bancos, ¿no? Se sienten que pueden gestionar de alguna manera ese concepto a su favor, ¿no? Yo entiendo que ese cambio de esa popularización refleja un cambio de sensibilidad, un cambio de sensibilidad política, en el sentido de que la globalización neoliberal no solo se enfrenta a una crisis de acumulación brutal, sino también a una profunda deslegitimación. Yo creo que esa popularización de los términos relacionados con los comunes tiene que ver con esa deslegitimación de la globalización neoliberal. ¿Por qué? Bueno, pues de alguna forma es como la reaparición de la política, la reaparición de los conflictos políticos en nuestras vidas, ¿no? Al fin y al cabo la neomercantilización de los años 70 y 80 nos prometió no solo prosperidad material, sino también un cierto proceso de acabamiento de los conflictos políticos, ¿no? Una vía mercantil para superar los conflictos colectivos, ¿no? Que habían atravesado el siglo XX, ¿no? Que habían vertebrado el siglo XX. Antes era un poco el encanto del programa neoliberal, ¿no? Ese cosmopolitismo banal que de alguna forma ofrecía una solución a los grandes choques políticos, ¿no? En cambio, claro, la crisis económica y política ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de pensar cuáles son las normas compartidas, ¿no? Que rigen nuestra vida en común. Y yo creo que esa reaparición de la terminología relacionada con los comunes es la forma en que nuestra contemporaneidad aborda esa cuestión clásica, ¿no? Eso en primer lugar. En primer lugar, una cierta deslegitimación del programa neoliberal que nos lleva a replantarnos esa cuestión política clásica. En segundo lugar, yo creo que la popularización del vocabulario relacionado con los comunes tiene también que ver con una cierta desconfianza hacia el tipo de cambios sociales, ¿no? Basadas en la intervención estatal, característicos, pues eso, de los 30 años gloriosos, ¿no? De la posguerra, de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. A su vez, yo creo que esta crítica del estatalismo, bueno, se puede descomponer en dos subcríticas, dos críticas diferentes, ¿no? Por un lado, es cada vez más evidente la complicidad del Estado en el proceso de remercantilización que vivió el mundo desde los años 70, ¿verdad? Toda esa retórica de la austeridad, toda esa retórica del fin del gran Estado, es una farsa, es una farsa descomunal, ¿no? La globalización, en realidad, bueno, de hecho supuso un retroceso de la soberanía popular, eso es totalmente cierto, pero en ningún caso una pérdida de poder de los Estados, para nada, ¿no? Ni en términos económicos ni políticos. Más bien, al contrario, los Estados han sido actores esenciales en los procesos de acumulación capitalista de los últimos 40 años, ¿no? De muy diversas maneras. Por otro lado, ¿no? Esa es la segunda subcrítica de este rechazo a las formas de intervención estatal de los años, de mediados del siglo XX, que yo creo que subyace un poco a las propuestas basadas en los comunes, ¿no? Por la segunda subcrítica, yo creo que es un rechazo a las dimensiones más burocráticas y autoritarias de las intervenciones estatales tradicionales, ¿no? O sea, desde esta perspectiva, pues fue la falta de control democrático de las políticas públicas la que permitió precisamente a los gobiernos traicionar el interés general para beneficiar a las élites económicas, ¿no? Una crítica que yo creo que al menos en parte guarda relación con esa vieja idea beberiana, ¿no? De que los déficits de democracia son un subproducto inevitable de la racionalidad burocrática. Bueno, en realidad, en su sentido más estricto, el término bienes comunes alude, como sabéis, a los bienes que muchas sociedades tradicionales pues producen, gestionan, utilizan colectivamente, ¿no? Toda clase de bienes y servicios que han recibido una gran cantidad de nombres en distintas sociedades. Entonces, las reflexiones sobre los bienes comunes, como bien sabéis, también se remontan a la sociología crítica clásica, ¿no? Fue una preocupación del joven Marx. Fue una preocupación de Marx a lo largo de toda su vida, pero ya desde sus primeros escritos está presente, ¿no? No obstante, yo creo que, ya sé que es algo muy conocido, pero que no está más recordar que la discusión contemporánea quedó fijada en un conocido artículo de Garrett Harding, la tragedia de los comunes, que seguramente todos y todas conocéis, ¿verdad? Donde explicaba que la gestión de los bienes comunes se enfrenta a un dilema. Digo esto porque yo creo que el debate contemporáneo de los bienes comunes quedó fijada por esa presentación de Harding de una manera que a veces no se tiene presente y que marcó una discusión muy diferente, ¿no?, de la preocupación tradicional de la teoría crítica por los bienes comunes, ¿no? Básicamente el planteamiento de Harding era que si varios individuos actuando racionalmente y motivados por su interés personal utilizan de forma independiente un recurso común limitado, pues acabarán agotándolo, ¿no?, pese a que a ninguno de ellos le conviene esa situación. Y como sabéis, por las dos soluciones ortodoxas que normalmente se proponen a esa situación, o bien la privatización, ¿no?, o bien la burocratización, ¿no?, la intervención de una agencia estatal o externa que gestione el recurso, ¿no? Así que un poco la moraleja de Harding era que la preservación de los recursos comunes no puede surgir espontáneamente, ¿no?, sino solo a través o bien de la coerción o bien de la competencia, o sea, un poco la moraleja. El artículo de Harding generó un debate enorme, ¿no?, que se ha prolongado durante varias décadas. Entonces, lo que a mí me gustaría subrayar, bueno, no es entrar en ese debate en realidad, sino comentar que a menudo se pasa por alto que esa polémica, ese debate, se planteó en un momento muy determinado, histórico, en un momento histórico muy determinado que yo creo que ha afectado mucho a cómo se desarrolló posteriormente el debate, ¿no? Porque, bueno, técnicamente el dilema de los comunes es una chorrada, o sea, es una variación completamente trivial del dilema del prisionero. No hay absolutamente nada del dilema del prisionero, o sea, no tiene ningún añadido y en principio es incomprensible que haya generado tanto debate, más allá de los debates habituales sobre esa cuestión, ¿no? Yo creo que la clave de por qué Harding, o el artículo de Harding tuvo tanta repercusión es más retórica, ¿no? Y tiene que ver con el momento histórico en el que lo propuso, ¿no? O sea, Harding realmente propuso ese artículo como una contribución neomaltusiana al debate demográfico, ¿no?, muy de los años 60 y principios de los 70, ¿no?, cuando se empezaron a debatir cuestiones medioambientales, que es el informe del Club de Roma del 72, ¿no?, si no recuerdo mal. Y yo creo que es un contexto histórico e intelectual, ¿no?, ese de finales de los 60, principios de los 70, muy peculiar, ¿no? O sea, era un momento en el que de un lado el modelo organizativo del estado de bienestar parecía estar llegando, ¿no?, a algunos límites económicos y organizativos, ¿no?, son esos momentos ya al borde de la gran crisis de principios de los años 70. Y, por otro lado, las corrientes neoliberales, que habían sido marginales, ¿no?, durante prácticamente tres décadas, estaban irrumpiendo, ¿no?, de nuevo, con mucha fuerza, reclamando la desregulación y la privatización, ¿no?, de crecientes ámbitos de la vida en común, ¿no? Y, por último, buena parte de la izquierda política estaba concentrando sus esfuerzos en la crítica de las intervenciones autoritarias del estado. Ese es un poco, yo creo, el mapa que tenemos que tener en cuenta para entender el impacto de esa intervención, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es que en ese contexto los neoliberales pudieron emplear con mucho éxito la parábola de Hardin, ¿no?, en un momento en el que se estaba cuestionando de forma generalizada, tanto desde la derecha como desde la izquierda, ¿no?, el modelo de intervención pública que había dominado desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, entonces, claro, era un contexto en el que esa parábola funcionaba muy bien, ¿no?, porque no había, pues, una especie de contraparte, ¿no?, o sea, en eso estaría de acuerdo la izquierda antiinstitucional también, la única alternativa, por tanto, la única alternativa no impositiva sería la privatización, ¿no? Claro, yo creo que es importante tener este contexto histórico en mente, porque si es así, o sea, si se tiene en mente, en serio ya se detecta que esa argumentación está basada en una confusión de planos de análisis, ¿no?, o sea, lo que propone Hardin, como propone el dilema del prisionero en general, es un razonamiento formal, puramente formal, que trata de demostrar la imposibilidad de la cooperación espontánea en unas condiciones de racionalidad extremadamente restringidas, ¿no?, muy exóticas, que no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana, de hecho, ¿no? En cambio, la crisis histórica de los estados de bienestar, ¿no?, de los estados keynesianos apuntaban a una limitación muy concreta, de hechos sin precedentes, en que se habían articulado por las agencias públicas, ¿no?, la participación democrática en Occidente, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. Lo que hicieron los neoliberales, con muchísimo éxito, fue difuminar la distinción entre el análisis formal, muy discutible, además, ese análisis formal, como sabéis, y el análisis histórico-institucional, de modo que una crisis histórica coyuntural parecía apuntar la realidad de que la privatización era la única alternativa no autoritaria, ¿no?, a, pues eso, a la imposibilidad de la cooperación, ¿no? Entonces, por eso la crítica de Linor Ostrom es tan poderosa, ¿no?, porque lo que hizo Ostrom con muchísimo acierto fue decir, no, no, la carga de la prueba la tienen ustedes, ¿no?, no somos nosotros los que defendemos la posibilidad de la cooperación, los que tenemos que demostrar nada, o sea, quienes tienen que demostrar algo son los que niegan que haya cooperación, porque hay cooperación todo el rato, lo estamos viendo, ¿no? Especialmente lo que hizo Ostrom fue localizar un montón de ejemplos históricos de cooperación espontánea exitosa, ¿no?, de gestión de los bienes comunes muy exitosos, y decirle, bueno, demuestre usted por qué esto es imposible, o sea, ¿qué clase de realidad histórica es esta?, ¿no?, es usted el que tiene que demostrar que esto es así, ¿no? Vamos, esto de hecho, por cierto, se aplica a cualquier forma, a cualquier versión del dilema del prisionero, ¿no?, el dilema del prisionero es un tema de imposibilidad contrafactual, o sea, lo que no describe las limitaciones colaborativas de las personas reales, lo que describe es las limitaciones de la teoría, para describir de cierta teoría, la teoría de la acción racional, para hacerse cargo de esas formas de cooperación espontánea. Yo creo que por eso el análisis de Ostrom fue tan potente y ha tenido tanta cola teórica, pero a pesar de esa potencia del planteamiento de Ostrom, yo creo que tiene un punto ciego que de nuevo rara vez se discute y que para mí es importante en los debates contemporáneos sobre los bienes comunes. Quiero decir, Ostrom yo creo que a menudo acepta la distinción tajante, ¿no?, que hace Harding, en ese sentido yo creo que incurre, o sea, o cae en una trampa, ¿no?, la distinción tajante entre los sistemas de gestión de los bienes comunes tradicionales y las agencias estatales modernas, como si hubiera una distinción tajante entre ambas. Yo creo que es un presupuesto cuestionable y que en el contexto político actual deberíamos darle un par de vueltas, ¿no? Bueno, esto lo digo porque, en fin, esa idea, ¿no?, ni público ni privado común, yo es algo que por primera vez lo escuché decir al director de un museo estatal con 60 millones de presupuesto público, 60 millones de euros de presupuesto público, y a mí me sorprendió mucho, ¿no?, porque, bueno, no sé, yo pensaba, ¿no?, que una institución pública, pues, debía ser pública, ¿no?, entonces, claro, decía que, no, no, que yo dirijo un sitio que no es ni público ni privado, que es común, bueno, no sé, no sabía muy bien lo que quería decir y luego después, viendo su trayectoria, la verdad, retrospectivamente me resulta un poco inquietante, ¿no?, a lo mejor hubiese sido mejor que hubiese sido un poco más comprometido con lo público y menos con esa cosa indeterminada, que no era ni privada ni pública, sino común, ¿no? Igual, digamos, volviendo a lo que estaba comentando, ¿no?, yo creo que Ostrom acepta esa distinción tajante, ¿no?, entre bienes comunes tradicionales y agencias estatales modernas, y yo no sé, no sé, me parece que deberíamos pensarlo un poco, ¿no? O sea, el análisis de Harding, lo que trataba de sacar a la luz eran eso, ¿no?, las posibilidades lógicas de que emergiera una colaboración espontánea, ¿no?, dadas ciertas condiciones de racionalidad muy restringidas, y su respuesta era no, no, no pueden surgir esa colaboración espontánea. Ostrom lo que hizo fue poner de manifiesto que esas condiciones eran demasiado limitadas, ¿no?, que necesitábamos presupuestos más amplios para hacernos cargo de cómo surge efectivamente la colaboración. Pero entonces, la pregunta es, ¿no salta por los aires la propia distinción entre cooperación espontánea y coordinación impositiva externa? O sea, ¿no salta por los aires esa distinción? ¿No debería ser sometida a la misma, o sea, o cada forma de intervención pública, a un análisis histórico concreto similar al que hizo Ostrom, ¿no?, respecto a los bienes comunes? O sea, porque de alguna forma lo público estatal solo puede ser entendido como una intervención estrictamente externa en sociedades tradicionales, ¿no?, con una estructura social muy determinada, con un aparato organizativo formal también muy reducido, ¿no? Pensar las sociedades contemporáneas en esos términos no es un poco absurdo, ¿no? O sea, para bien o para mal, las organizaciones públicas están completamente integradas en nuestras vidas, ¿no? Desde los procesos de socialización primaria hasta el ámbito económico, laboral, político, ¿no? O sea, los estados a día de hoy, ¿eh? A día de hoy son los principales agentes económicos en prácticamente todos los países del mundo, a pesar de todo el proceso de regulación, ¿no? Entonces, yo creo que por eso cuando el esquema de Ostrom ha sido empleado desde posiciones radicalmente anti-institucionalistas, críticas con los déficits de democracia, de las estructuras burocráticas, muchas veces el resultado ha sido muy pobre, muy pobre, ¿no? Porque, claro, es muy difícil sostener, ¿no?, que la literalidad del análisis de Ostrom, ¿no?, centrado en sociedades premodernas, con vínculos comunitarios muy densos, se puede traducir al contexto de servicios complejos como la sanidad, como, yo qué sé, la gestión aeroportuaria, ¿no? En el planteamiento de Ostrom, el gobierno de los comunes es indisociable, completamente indisociable, de una apuesta comunitarista en un sentido bastante tradicional, en un sentido bastante tradicional, ¿no? O sea, las relaciones comunitarias densas y continuas en el tiempo son esenciales para esa clase de sistemas que ya aborda. Pensar procesos como la participación, ¿no?, de la que hablaba antes Monse, en sociedades individualizadas, discontinuas, ¿no?, con interacciones mucho más episodicas, es muchísimo más complejo, muchísimo más complejo, y nos enfrenta a dilemas, pues, mucho más abigarrados, ¿no? Entonces, yo creo que tampoco no es trivial en este sentido, pues, por ejemplo, que al menos en las sociedades occidentales el principal campo de aplicación de la hipótesis de los bienes comunes haya sido el entorno tecnopolítico. No es nada trivial, y de hecho no es trivial que, por ejemplo, pues, antes hablábamos también de Pablo Soto, el concejal de participación en Madrid, al que respeto muchísimo y creo que está haciendo un trabajo buenísimo, pero creo que no es casual que sea un programador o alguien que viene del mundo del software y no alguien que viene del trabajo social o del derecho, que se haya encargado de esa concejalía. No es un reproche, creo que lo está haciendo muy bien, pero es llamativo, ¿no?, desde el punto de vista del activismo tradicional. Yo creo que la razón es que muchos ciberactivistas consideran que las tecnologías de la comunicación generan un tipo de sociabilidad muy peculiar, ¿verdad?, basado, pues, eso, en el cruce de acciones individuales fragmentarias, ¿no?, de forma tal que en ese contexto la cooperación, pues, sería una especie de concurrencia no respaldada por una comunidad tradicional en un espacio comunicativo de individuos, unidos solamente, pues, por intereses similares, en este caso la participación política, pero puede ser intereses estéticos o del tipo que sea, ¿no? O sea, la cibersociedad en ese sentido no sería una comunidad tradicional basada en lazos personales continuos o en proyectos de vida en común, sino el subproducto de ciertos mecanismos tecnológicos, ¿verdad?, una especie de ortopedia tecnológica, y así el entorno digital permitiría a las sociedades complejas, pues, superar esa especie de dilema, ¿no?, comunitarista, ¿no?, esa especie de déficit comunitarista y así replantear los bienes comunes en un entorno, pues, masificado, individualizado, donde las relaciones son episodicas. Yo creo que esa es la razón de que, efectivamente, ¿no?, muchos proyectos participativos se estén desarrollando en entornos afines, ¿no?, al contexto tecnológico. De hecho, los debates que se produjeron en Madrid previos a la implementación de herramientas de participación se dieron, ¿sabéis en qué centro?, en el Media Lab de Madrid, ¿no? Yo creo que es significativo, de nuevo, no es un reproche, el Media Lab funciona muy bien, es un espacio muy amigable y los encuentros fueron fructíferos, pero yo creo que debería darnos que pensar, ¿verdad? Yo, de alguna forma, creo que esta aspiración a que el entorno digital, ¿no?, permita a las sociedades contemporáneas superar su propia fragilización, me parece excesivo, me parece que concede demasiado al neoliberalismo, ¿no?, y a veces establece alianzas monstruosas entre la crítica antiinstitucional antagonista y los intereses de clase de las élites económicas y políticas, ¿no? De hecho, al fin y al cabo, pues, el ciberfetichismo, la utopía digital, son elementos esenciales de las fantasías extrapolíticas, de los proyectos de mercantilización, siempre lo han sido, como explicó David Harvey, desde el primer momento, los neoliberales apostaron a muerte, ¿no?, por las tecnologías de la comunicación como un elemento esencial de su proyecto, ¿no? Pero, en segundo lugar, a menudo la idea de los comunes en el entorno tecnológico es meramente metafórica, es meramente metafórica, ¿no? En realidad, el tipo de realidades que se manejan estos análisis casi siempre se corresponde más con lo que los economistas llaman bienes públicos, no con los bienes comunes. Los bienes públicos, ¿no?, con independencia de su titularidad, con independencia de su propiedad del Estado o de quien sea, ¿no?, los bienes públicos son aquellos cuyo uso por parte de una persona no impide su uso simultáneo por otros individuos, ¿no?, como la luz de un faro o una señal de radio, ¿no? Claro, lo que pasa es que muchas cosas que se llaman bienes comunes en los entornos tecnológicos, en realidad son bienes públicos de este tipo, ¿no? Los comunes digitales casi siempre son bienes públicos. O sea, por ejemplo, mi uso de una película digitalizada no impide que tú la estás viendo al mismo tiempo, ¿no? En cambio, los bienes comunes analógicos son un poco más complicados, ¿verdad? Porque, claro, mi uso de un recurso educativo o de un recurso sanitario sí que impide que tú lo uses al mismo tiempo, ¿no?, impide que otra persona lo emplee. Entonces, los comunes, entre comillas, digitales, no son un tubo de ensayo, ¿no?, que podamos expandir a otros espacios sociales. Eso es mentira, es una absoluta falsedad. En todo caso, pues, alguna clase de… no es solo una especie de trip ideológico, nos permiten fantasear, ¿no?, con la idea de que la solución a los problemas que tenemos pues es mucho más fácil de lo que en realidad haces, ¿no? En realidad, de hecho, yo diría más, ¿no? O sea, yo creo que las consideraciones generales sobre los comunes siempre tienen un punto caricaturesco, también la mía, ¿eh?, por cierto. O sea, quiero decir que en los debates contemporáneos tendemos a pensarlos desde una imagen casi romántica, ¿no?, de las sociedades tradicionales, ¿no?, como si fuera una realidad homogénea, al tiempo que, por supuesto, despreciamos los fracasos, ¿no?, de esos proyectos de bienes comunes en las sociedades tradicionales, como si… cuando en realidad hay muchas sociedades que han sido incapaces de encontrar una forma viable de gestionar colectivamente su riqueza compartida. Hay sociedades que han fracasado, que han desaparecido, eso es así, ¿no? O sea, que el fracaso institucional de los bienes comunes también es una posibilidad, ¿no? Tampoco tiene sentido tratar todos los bienes comunes como si fueran iguales. Es muy diferente un banco de pesca que un bosque, que distintas tareas, ¿no?, pues, yo que sé, de limpieza de caminos, ¿no? De hecho, por razones cognitivas profundas, somos mucho más colaborativos en ciertos espacios de nuestra realidad social que en otros, ¿no? Prestar atención a los matices yo creo que es importante, además, para no idealizar los efectos políticos de los comunes históricos, ¿no? Carpo Langi explicó cómo en la mayor parte de las sociedades lo que ha pasado es que han interactuado distintas formas de institucionalización de la economía y, a veces, el propio Polanyi, ¿no?, que era un gran crítico de la mercantilización, a veces el mercado ha tenido efectos muy positivos en términos de democratización. Él ponía el ejemplo de cómo Pericles, ¿no?, puso en marcha un mercado de alimentos en Atenas para cortocircuitar, ¿no?, las dinámicas clientelares de Simón, ¿verdad?, que trataba de atraerse a los ciudadanos menos acomodados, permitiéndoles recoger frutos de sus tierras y ofreciéndoles una comida gratuita al día en su casa, ¿no? Y, entonces, lo que decía Polanyi es que Pericles respondió patrocinando un mercado local, ¿no?, donde de alimentos como una forma de romper con esas relaciones clientelares, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no debemos perder de vista que los comunes son intrínsecamente conservadores, son intrínsecamente conservadores, porque, ¿verdad?, se basan, de alguna forma, en la idea de que hay lealtades compartidas que se mantienen a lo largo del tiempo y pueden contribuir, no tienen por qué hacerlo, pero pueden contribuir a bloquear procesos positivos de cambio social, a estabilizar relaciones sociales patriarcales, clientelares, xenófobas, ¿no? Salvando las distancias, ¿no?, yo creo que a veces se detecta un tucillo elitista similar en ciertas llamadas a las políticas de los comunes, contemporáneas. Porque, claro, antes las relaciones sociales densas, que, insisto, son un elemento muy importante de las relaciones basadas en los bienes comunes, antes las relaciones sociales densas eran la riqueza de los pobres, ¿no?, en los barrios populares, pues, no tenías dinero, pero tenías amigos, colegas, familias extensas, ¿no? Cada vez son más el privilegio de élites sociales que acaparan al capital relacional, ¿no?, con tiempo, dinero, ¿no?, y conocimiento para experimentar e intervenir en su entorno, ¿no? A veces, ¿no?, esas comunidades solidarias contemporáneas son también redes de afinidad elitistas, ¿no?, que excluyen sistémicamente a las clases precarias empobrecidas. Mi ejemplo favorito, porque, bueno, tengo la desgracia de vivirlo de cerca, pues son, es toda una red amplia, ¿no?, de colegios concertados, laicos y progresistas, ¿no?, con, sí, programas efectivamente muy positivos, innovadores a menudo, pero que, de hecho, se han ido convirtiendo en el refugio para familias, eso, laicas y progresistas, con suficientes recursos económicos, ¿no?, para esquivar los problemas de la educación pública, ¿no?, y que buscan, de hecho, legítimamente, programas educativos alternativos, es una mayor capacidad de intervención en su comunidad educativa, o sea, todo eso es verdad, o sea, son comunidades educativas reales, pero al mismo tiempo son elitistas, o sea, son las dos cosas a la vez, ¿sí? Insisto, no hay ningún motivo para dudar, ¿no?, de esas motivaciones, de que esas personas buscan crear una comunidad, en este caso educativa, en otros casos a través de cooperativas de consumo, no dudo de esas motivaciones, pero creo que también hay que reconocer que esas dinámicas de segregación y elitismo existen, ¿no?, así que, no sé, a lo mejor tal vez una caracterización más precisa del papel de los bienes comunes contemporáneos debería tratar de pensarlos no tanto como expresión espontánea de nuestra identidad colectiva, ¿no?, sino como una estrategia social contingente, ¿no?, que se enfrenta al menos a tres conflictos básicos, tres conflictos básicos. Por un lado, los altos estándares de autonomía y libertad personal que la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas de las sociedades modernas consideramos irrenunciables, ¿sí?, altos estándares de libertad individual. En segundo lugar, la existencia de desigualdades socioeconómicas, ¿no?, que se solapan con los procesos de organización comunitaria, que no circulan cada uno, ¿no?, por un lado, no, que se solapan continuamente, ¿no? Y, por último, los requisitos de racionalidad burocrática en la organización y provisión de muchos bienes y servicios que consideramos irrenunciables. Esos tres dilemas, esos tres dilemas, yo creo que es inaceptable que no nos lo estemos planteando cuando hablamos de los bienes comunes. En mi opinión, si no se abordan esas cuestiones, hablar de los bienes comunes hoy es pura chachara, ¿no?, es pura chachara. O sea que, en última instancia, para mí, eso significa pensar los bienes comunes como realidades institucionales que mantienen relaciones complejas, no necesariamente enfrentadas, pero sí complejas, con otras instituciones económicas y sociales, como la familia, como el mercado o como los mecanismos públicos de redistribución. Cuando hablo de realidades institucionales, permitidme un matiz, sé que me queda muy poco tiempo, pero a ver si me da tiempo a matizar esto, porque yo creo que no se entiende muy bien siempre la idea de instituciones. Bueno, está Luis Enrique aquí, que seguro lo podría explicar muchísimo mejor que yo esto, pero a veces tendemos a confundir instituciones y organizaciones, y no es exactamente lo mismo. Una institución es una manera de hacer un conjunto de normas compartidas dirigidas a conseguir cierta finalidad. Una organización es un actor colectivo, son dos cosas un poco diferentes. La enseñanza universitaria es una institución, la universidad complutense es una organización, a veces para ser leal, es algo que también a Monsen le estará pasando mucho, a una institución hay que ser desleal a una organización, en el caso de la universidad complutense casi siempre, y supongo que el ayuntamiento también suele pasar. Son dos cosas un poco diferentes. En cualquier caso, esta es una idea que yo creo que Hugo Ecló planteó muy bien hace algunos años, porque lo que decía Ecló es que pensar institucionalmente implica reflexionar y decidir cuáles son los fines de una organización más allá de sus normas de procedimiento, pensarlo. Y eso a su vez significa comprometerse con una serie de valores propios que nos vinculan y en parte nos oponen a esas instituciones y así entender nuestra participación en ese proceso como en parte una forma de recepción fiel de cierto conjunto de normas que aspiramos a transformar y transmitir a su vez. Pero no es una ruptura total, como el caso del pensamiento antiinstitucional más radical, ni tampoco una aceptación ciega, como el pensamiento comunitarista también más tradicional. No es una contribución episodica, individual, completamente electiva. Asumimos la carga de cierta herencia. Es un proyecto común que solo en parte elegimos y que aceptamos que solo en parte vamos a ser capaces de transformar. Y en ese sentido yo creo que las instituciones o el pensamiento institucional es una de las salidas al individualismo craso que nos quedan cuando las comunidades tradicionales han desaparecido y seguramente han desaparecido para bien. Como insisto, tenían un montón de sedimentos muy rechazables. Yo creo que la ganancia conceptual y con esto a cabo que supone hablar de instituciones en vez de meramente de comunes o de comunidades, es un reconocimiento de la contingencia de la vida colectiva en la modernidad. Y esto suena muy especulativo, pero yo creo que es importante. O sea, cualquier apuesta por la organización compartida de nuestras vidas tiene que ser compatible con el reconocimiento de que la aspiración de libertad y autonomía individual es un valor central en nuestra cultura, que no parece que vaya a evaporarse por mucho que hablemos de comunes. O sea, eso no va a desaparecer y además seguramente es bueno que sea así. Tengo una cita aquí del propio Hugh Eklot, que me parece que explica esto bien. Cito. Las instituciones son órganos intermedios, más que la suma de unos individuos que se afirman como tales, pero menos que el todo monolítico de la sociedad. La zona media institucionalista arroja una visión más realista de la vida. Los seres humanos encuentran sentido y significado cuando viven en la tensión entre lo universal y lo particular, entre lo que ya les ha venido dado y lo que aún no se ha materializado. Claro, se trata yo creo de un asunto particularmente importante en un contexto histórico marcado por la fragilización de las relaciones sociales, por el individualismo tras el paso del tsunami neoliberal, cuando no parece existir ninguna forma de articulación colectiva coherente y solidaria de las aspiraciones legítimas de autonomía individual. Porque a diferencia de la acumulación originaria de la capital de Mars, centrada en la destrucción de las formas de vida de las comunidades tradicionales, los procesos de mercantilización han sido sobre todo, al menos en Occidente, procesos o dinámicas de desinstitucionalización. Han sido dinámicas de desinstitucionalización, que nos han llevado a percibir las organizaciones públicas y comunes, pero también privadas, desde una lógica finalista ajena a cualquier aparato normativo heredado y transmitible, con resultados, yo diría que básicamente ni listas, ni listas. Esa es la conclusión que yo saco de la análisis institucional del neoliberalismo. Y yo creo que por eso hemos llegado a confundir las cosas desconfiando en general de las organizaciones públicas. Por supuesto que hay muchísimas organizaciones públicas que han sido autoritarias, coercitivas, burocráticas en el peor sentido de la expresión, pero otras no. Y yo creo que el planteamiento de Ostrom a veces dibuja la diferencia entre un tipo de instituciones o de organizaciones y otros. Como si todas las organizaciones públicas fueran instituciones totales, como un manicomio, y no hubiera otro tipo de organizaciones posibles, como las que en algunos ayuntamientos se están intentando poner en marcha. Ahora sí que termino. La moraleja un poco sería que a lo mejor deberíamos pensar lo común y lo público estatal más como puntos de un continuo institucional, como puntos en un continuo institucional capaces de retroalimentarse. Son estrategias ambas, la de lo común, cooperativo, la de lo público estatal, contingentes, limitadas, que necesitan de cuidado y revisión permanentes, y que son incomprensibles ambas sin alguna clase de lealtad normativa, una cierta irreductibilidad a racionalidad instrumental. Y eso no supone un debilitamiento, yo creo, de las alternativas políticas basadas en la organización comunitaria. O sea, yo no creo que sea para nada un rechazo, un debilitamiento de esas alternativas, sino más bien creo que lo que ofrece esta perspectiva es la posibilidad de reformularla sobre bases más cercanas a la realidad social, cultural y política de nuestras sociedades y a los desafíos que plantea la reconstrucción de un tejido social extremadamente dañado tras décadas de turbocapitalismo neoliberal. Y nada más. Muchas gracias. Creo que he estado puntual. Sí, efectivamente has estado puntual, así que gracias doblemente. Y nada, sin solución de continuidad, el próximo ponente, Jordi Jaria, va a hablar sobre la constitución del antropoceno, fragilidades y responsabilidades. Profesor Jaria es profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de Rubiria y Burgiria de Tarragona. Bueno, la idea de mi ponencia es intentar descubrir cuál es el impacto de la crisis ecológica en la cultura constitucional y qué desafíos plantea desde el punto de vista de la reconstrucción de determinadas categorías que tenemos habitualmente asumidas en nuestra disciplina y también en disciplinas afines. Entonces, escogí partir de… podría haber partido de otro concepto inicial y voy a intentar explicar durante la ponencia por qué podría haber partido de otro concepto inicial y también por qué me pareció razonable partir de este. Parto de la idea antropoceno. No sé hasta qué punto estáis familiarizados con esta terminología. Este término fue puesto en circulación, pues ahora hará 15 años, en un artículo de la revista Nature, firmado por el que fue previo novedo de la economía de química Paul Krutzen. Y lo que venía a defender es que, de algún modo, se había superado la era geológica última aceptada, que era el Holoceno, a través de la acción humana. Es decir, la acción humana pasaba a ser el principal factor de configuración, digamos, del planeta, por tanto, desde el punto de vista social de su base biofísica. Y él defendía que esto respondía fundamentalmente al uso masivo de energías de origen fósil a partir de la revolución industrial. Él puso en circulación esta terminología, suscitó un debate que continúa vivo y en este sentido han aparecido otros autores que, aceptando la terminología antropoceno, sin embargo, sostienen que debería fijarse el inicio, en lugar de en los últimos 200, 250 años, en 8.000 años atrás, coincidiendo con la revolución neolítica y, por tanto, con el nacimiento de la agricultura. El debate este es un debate, en principio, en el ámbito de la geología y de la química, pero tiene, podríamos decir que, consecuencias sociales significativas, en el sentido en que, seguramente, si adoptamos la perspectiva de Krutzen, antropoceno y capitalismo tienen bastante que ver, y si adoptamos la perspectiva de otros autores y lo fijamos en el nacimiento de la agricultura, pues, probablemente, antropoceno y patriarcado tienen bastante que ver. En todo caso, dejando aparte esto de momento, más tarde voy a recuperar esta idea de, digamos, las dinámicas patriarcales en la creación de esta situación de crisis ecológica, seguramente desde el punto de vista de toma de conciencia social del efecto de la acción humana sobre la base biofísica de la reproducción social, probablemente la hipótesis de Krutzen es más convincente, aunque lo que sucede en los últimos 200 años es inexplicable sin, podríamos decir, la revolución neolítica, que es la revolución tecnológica previa a la revolución industrial. Entonces, la idea, si nosotros rescatamos el término antropoceno de, digamos, el debate geológico, que, como os digo, continúa vivo y le damos un sentido social, probablemente a lo que nos llevaría es algo que diversos autores de disciplinas distintas han ido, de algún modo, desarrollando en los últimos 40-50 años en relación con lo que podríamos llamar la autorreferencialidad de la sociedad en la medida en que su propia base biofísica viene determinada por la acción social. Esto es un hecho extremadamente relevante que tiene, por supuesto, implicaciones muy significativas desde el punto de vista del derecho en general y del derecho constitucional en particular, en la medida en que nuestros presupuestos culturales, de algún modo, parten de una separación estricta entre sociedad y base natural, que se articula a través de una relación de dominio de la sociedad sobre esta naturaleza y que uno puede ir atrás en el tiempo hasta esa distinción, digamos, de los albores de la cultura griega entre fisis por una parte y polis por la otra, que más o menos en la historia de la cultura occidental se habría ido relaborando hasta nuestros días. Probablemente, antropoceno, desde un punto de vista constitucional, desde un punto de vista social, desde un punto de vista jurídico, sería cuando, por decirlo de algún modo, todo se convierte en polis. Es decir, cuando la base biofísica que hasta ese momento había estado considerada como el medio ambiente de la vida social, pasa a ser determinada en su constitución por la propia acción humana. Y desde ese punto de vista, la terminología antropoceno parece bastante razonable y bastante descriptiva. Dicho esto, un par de pasos más adelante en relación con esta terminología. En un artículo posterior, Krutzen, con un par de autores más, uno que es químico y otro que es historiador, Stephen y McNeil, reproduce este análisis en relación con un cambio geológico significativo en el planeta Tierra a partir del uso masivo de las energías fósiles por parte de los seres humanos. Y ya no es un artículo puramente descriptivo, sino que se dedica a dar algunos consejos, propuestas, hace un análisis prospectivo sobre cómo debería ser la acción social para afrontar este cambio geológico provocado por la acción de origen antrópico. Y básicamente, y esto no debería ser sorprendente, lo que propone es una aproximación de tipo gerencial, una aproximación de tipo gerencial con la cual los juristas familiarizados con el derecho ambiental ya tenemos una cierta trayectoria, porque ya vamos como bastantes casi décadas ya peleándonos con la noción de desarrollo sostenible, que básicamente lo que viene a decir es no hay que cambiar nada de manera significativa, sencillamente lo que hay que hacer es un poquito más eficientes de lo que somos, pero no se preocupen ustedes, va a haber para todos, va a haber para todos permanentemente, y no solo va a haber para todos permanentemente, sino que encima va a haber más de manera sucesiva. Entonces, esta idea de desarrollo sostenible, muy cara a los ingenieros, muy cara a los economistas mayoritaristas, muy cara también a los, podríamos decir, juristas estándar, pues en esta segunda lectura de lo que el antropoceno significa, y ya no es un análisis puramente químico, sino un análisis ya de contenido social, básicamente la perspectiva vuelve a ser de tipo gerencial. Y básicamente, ¿qué es lo que proponen estos tres autores en un artículo que es de 2007? Pues proponen fundamentalmente dos cosas, lo que ya sabíamos, es decir, debemos ser más eficientes, por tanto, a los problemas que provocó el desarrollo tecnológico hemos de responder con mayor desarrollo tecnológico, lo cual tiene también que ver con la captación de fondos por determinados grupos en este mercado que también hemos convertido en las universidades, es decir, debemos proporcionar instrumentos de conocimiento que nos permitan ser más eficientes como sociedad para que las relaciones de poder no se vean alteradas de manera significativa. Y después, algo ya fantasioso, pero que bueno, en fin, es algo que viene prácticamente de los años 30, de aquella deliciosa revista que se llamaba Mecánica Popular, publicada en Estados Unidos, un poco los inventos del TVO, en este caso, digamos, con una cierta, podríamos decir, legitimación científico-técnica y hablamos de geoingeniería, que queda mucho más bien que el profesor Franz de Copenhague del TVO. Bueno, geoingeniería básicamente consiste en intervenciones, digamos, aprovechando este patrón de acción del antropoceno, de intervenciones no locales, sino de carácter general, por ejemplo, desde el punto de vista del control del clima, sobre lo cual hay proyectos en marcha y sobre lo cual se está trabajando. Por tanto, fijaos, ninguna pregunta en relación con las causas, más allá de una acción antrópica de carácter general, como si la humanidad fuera un sujeto histórico homogéneo, ninguna consideración sobre la responsabilidad y ninguna consideración sobre un cambio de modelo social, sino sencillamente un business as usual, un más de lo mismo, un vamos a intentar resolver esto del mismo modo en que hemos generado el problema, más tecnología hasta el punto de estas propuestas fantásticas de geoingeniería. ¿Cuál es el problema de este discurso gerencial y por qué debemos discutirlo y qué consecuencias tiene esto desde un punto de vista constitucional y también de algún modo político y en general de las prácticas sociales? Básicamente yo creo que las objeciones son de tres tipos. Por una parte, este tipo de respuesta gerencial parte de una cierta confianza en la certeza, es decir, en que las consecuencias de nuestras acciones son razonablemente previsibles. Claro, a medida que el impacto de nuestras acciones podríamos decir que se amplía, es decir, a medida que lo afectado por nuestras acciones es mayor, los factores que intervienen son mayores y parece razonable suponer que esta certeza no es esperable, sino que más bien nos encontramos en el terreno de la incertidumbre. La incertidumbre en sí misma no es algo extremadamente grave, aunque en muchas ocasiones a los seres humanos nos incomoda un poquito, pero bueno, yo creo que con una razonable dosis de incertidumbre se puede vivir cómodamente. Porque partimos de una segunda, podríamos decir, una segunda presuposición que hace que la incertidumbre sea más bien llevadera, que es nuestra creencia muy interiorizada en la reversibilidad de nuestras acciones. La idea es que, bueno, en el fondo, si resulta que a través de determinadas medidas de geoingeniería pues hundimos cinco islas en el Pacífico, pues no pasa nada, habremos aprendido nuestros errores y los vamos a corregir y la próxima vez lo haremos mejor. Claro, esto es patentemente contradictorio con la segunda ley de la termodinámica y por tanto con la irreversibilidad, que es lo que marca la fecha del tiempo en física, con lo cual no solo es que estemos inseguros de nuestras acciones, sino que nuestras acciones tienen consecuencias que no son reversibles. Y una tercera idea, que también no tiene un sostén muy sólido desde un punto de vista incluso de la ciencia natural mayoritarista, que es la resiliencia de los recursos. Parece claro que los recursos por una parte son finitos y por otra parte son vulnerables, es decir, que nuestra acción sobre los recursos por una parte es incierta, no sabemos exactamente qué consecuencias va a producir con una certeza absoluta y en relación con todas las consecuencias, es irreversible y se proyecta sobre un marco que no es un mundo newtoniano prácticamente infinito desde un punto de vista matemático, sino que es un mundo finito y vulnerable. Esto nos lleva a la primera cuestión relevante en relación con la crisis ecológica, que es la cuestión de la sostenibilidad. Si nuestra acción, que es tremendamente poderosa, y esto es lo que explica la narrativa del antropoceno, sobre la base biofísica en la cual nos reproducimos, hasta el punto de que podemos determinar sus características, a través de una acción social que es incierta, porque no sabemos todas las consecuencias, que es irreversible y que opera sobre un mundo finito y vulnerable, aparece la idea de, bueno, a lo mejor deberíamos empezar a ser prudentes, a lo mejor esa idea utópica que nos ha llegado hasta el momento presente de transformación, no solo social, sino también del medio, pues a lo mejor hay que revisarla. Y esto, ahora veremos cómo se proyecta de algún modo sobre las categorías dadas en el campo del constitucionalismo histórico. Problema de sostenibilidad, y al problema de sostenibilidad le añadimos un par de cuestiones que seguramente deberíamos tener presentes, ¿no? Precaución y responsabilidad. Y esta precaución y esta responsabilidad son términos un poco exóticos, ¿no?, desde el punto de vista de la cultura constitucional hegemónica. Por tanto, primer discurso o primera crítica al discurso del antropoceno. La idea esta de puramente descriptiva, que acaba teniendo una, podemos decir, una consecuencia legitimadora de determinar relaciones de poder, ya no en el ámbito científico, sino en el ámbito social, desde un punto de vista de la propia coherencia interna de la respuesta en relación con lo que de algún modo patentiza el concepto, parece que el concepto más bien no ofrece motivo para la tranquilidad, sino más bien para lo que decíamos, ¿no?, la incertidumbre, la duda, etc. En 2014 apareció un artículo firmado por un par de profesores suecos, uno que se llama Andreas Malm y otro que se llama Alf Hornburg, que han trabajado dentro de este ámbito de lo que se llama la economía ecológica o la economía ecológica crítica en los últimos 15-20 años, particularmente Hornburg, al cual me voy a referir más tarde, en el cual lo que hacían era una crítica de la narrativa del antropoceno, que sería, digamos, suplementaria, un paso más en relación con esta primera, sobre la certeza, la reversibilidad y la resiliencia de la base biofísica, que básicamente lo que impugna es esta idea de que los seres humanos, como categoría, han causado el problema. Y esta crítica al relato hegemónico del antropoceno parte de una serie de conceptos que utilizan los economistas ecológicos y que de algún modo les distinguen de los economistas hegemónicos más bien financieros o monetaristas. Básicamente parten, yo diría que, de cuatro ideas fundamentales, de la idea de economía mundo, de economía mundo capitalista, en el cual podríamos decir que todo el espacio de reproducción social es ocupado por un sistema de intercambio. La idea de que esta economía mundo se basa en una jerarquización social, a través de este concepto, de esta distinción entre centro y periferia, por ejemplo, de Raúl Previch. Fijaos que centro y periferia se puede intercambiar, a mí me gusta más esta terminología, pero es perfectamente intercambiable, con otra que también nos es muy habitual, que es la de norte-sur. En todo caso, fijaos que no solo es una descripción, podríamos decir, meramente geográfica o meramente espacial. Es una diferenciación jerarquizada. Es decir, por ejemplo, si adoptamos la idea esta primaria de distinción de centro-periferia, es bastante obvio que parte de la metáfora o de la analogía en relación con la teoría de la gravitación de Newton, y es obvio, y además es muy ilustrativo, que el centro jerárquicamente se sitúa en una posición ventajosa, porque es el centro el que atrae a la materia que se sitúa en la periferia. Y es una descripción muy gráfica en relación con la idea, que va bastante aparejada, esta economía-mundo, que funciona de acuerdo con una lógica de centro y periferia a través de relaciones de intercambio desigual. Las relaciones de intercambio desigual son fundamentales en toda esta historia, en la medida que son aquellas que justifican, desde un punto de vista estructural, que hay un centro y que hay una periferia. Esto parte de estrategias de dominación histórica que pasan por consideraciones fácticas, como por ejemplo la disponibilidad de determinadas tecnologías que pueden utilizarse en el control social y en la apropiación de los recursos, pero también con un discurso jurídico-político que da un patrón, ahora me referiré a ello, en relación con los mecanismos de apropiación legítima de los recursos y por tanto con la diferenciación social desde un punto de vista jurídico. Y finalmente esto enlaza con la idea de Antropoceno a través del concepto de metabolismo social. El concepto de metabolismo social en realidad lo empieza a utilizar Marx a partir de la lectura de lo que sería uno de los primeros ecólogos del siglo XIX, que es Jacob Moleshot, y la idea sería, el metabolismo social describiría también, metáfora nuevamente de la ciencia natural, en este caso de la biología, el intercambio de materia y energía entre sociedad y su base biofísica. A medida que el metabolismo social crece, que esta es una idea muy cara a los tipos que cultivan la economía ecológica, podríamos decir que el metabolismo social por sí mismo se convierte en más vulnerable y cada vez ocupa más espacio hasta el punto de poder ser descrito mediante esta nueva terminología proveniente de la ciencia natural, que es la idea de Antropoceno. Bueno, esto parte, cuando nosotros entramos en esta lógica de que la transformación antrópica de la base biofísica, de la reproducción social, no es algo que cause un sujeto unitario llamado humanidad, que se hace responsable y asume las consecuencias, sino que es algo que responde a una diferenciación interna en este sujeto. Por ejemplo, uno de los dos autores de este artículo, Andreas Malm, su tesis doctoral justamente lo que analizaba es cómo el uso masivo de las energías fósiles había sido una herramienta para la implantación de los sistemas de dominación colonial, sobre todo a partir del siglo XVIII, siglo XIX. Y efectivamente, si vosotros veis, esto se ve muy claramente en la literatura popular al uso. Por una parte, en la fascinación por la tecnología, por una fascinación por la tecnología que tiene mucho que ver con ocupación del espacio y con velocidad. Esto lo podéis ver en muchos autores del XIX, y justamente es una expresión de dominio, no solo sobre la naturaleza, sino sobre los pueblos no desarrollados, salvajes, semi-civilizados. Hay una distinción deliciosa en la literatura del derecho internacional de finales del XIX, además curiosamente coincidente con dos mundos que en aquel momento, desde un punto de vista jurídico, están bastante desconectados entre sí, es decir, que no hay prácticamente cita compartida, que sería el mundo germánico y el mundo anglosajón, en que se hacen dos autores, independientemente, la distinción entre pueblos civilizados, pueblos semi-civilizados y pueblos bárbaros, con por supuesto la misión civilizadora de los primeros, que les permite legítimamente ocupar el espacio, apropiarse los recursos y sobre todo les permite este acceso a las energías fósiles, que a su tiempo es el instrumento que utilizan para estas, podríamos decir, para esta operación de dominación, que en el fondo es la construcción de esta economía mundo. Bueno, esto desde el punto de vista normativo, jurídico, tiene bastante que ver con un par de cuestiones que en realidad son dos caras de la misma moneda, que son, digamos, la definición de las categorías de apropiación, que esto enlazaría con lo que decía César sobre los comunes, o entonces, podríamos decir, categorías de apropiación orientadas a una cierta individuación en la relación entre recurso-persona y en la otra cara de la moneda el sistema de precios, del cual me parece que se abrió en la primera intervención, yo llevo un poco tarde, pero por lo que viene la respuesta a la pregunta de esto se había hablado, que es las cosas o los intercambios o las relaciones que entran en el sistema de precios y aquellas relaciones que no entran en el sistema de precios. Entonces, no pagamos por el trabajo en casa, no pagamos por el uso de la atmósfera, no pagamos por el uso del agua, y estos son, en la medida que no entran en el sistema de precios, permiten que determinadas formas de apropiación y explotación sean económicamente viables. Es decir, si nosotros en la contabilidad de cualquier empresa multinacional a día de hoy le hacemos pagar por todo esto que no paga, seguramente desde un punto de vista financiero es sencillamente inviable. Con lo cual, el sistema de precios, que desde un punto de vista de la economía, podríamos decir, mayoritarista, es en principio ciego, en realidad es un sistema de jerarquización, en que establece por qué se paga y a quién se paga, y por qué no se paga y por qué no se le paga. Y esto es determinante, tanto desde el punto de vista, vuelvo a la idea que decíamos antes de revolución neolítica y patriarcal, desde el punto de vista del ecofeminismo, crucial, una parte de la sociedad que trabaja gratis para proporcionar unos servicios que de otro modo harían inviable determinadas formas de reproducción, pero también funciona en relación con los recursos naturales. Últimamente, en este discurso gerencial en relación con la crisis ecológica, aparte del concebido desarrollo sostenible, se ha puesto muy en boga la terminología de servicios ambientales, que me parece deliciosa. Los servicios ambientales es un modo de integrar en el sistema de precios, por ejemplo, lo que hace la selva amazónica. Entonces, vamos a medir en términos monetarios la cantidad de CO2 que absorbe la selva amazónica y vamos a integrar esto en el sistema. Pero claro, entonces, imaginemos que logramos hacer esto con un cierto éxito, es decir, que logramos integrar los servicios ambientales de la selva amazónica en relación con el cambio climático. Lo divertido de esto va a ser a quién se lo pagamos y en qué términos. Porque, claro, la selva amazónica en principio la podemos convertir en persona jurídica, pero le vamos a tener que dar a un administrador que va a recibir estos recursos. Yo me pregunto qué tipo de administrador va a ser. A lo mejor privatizamos los servicios ambientales, lo encomendamos a una empresa de gestión con un largo currículum. Por ejemplo, el sistema financiero está repleto de estas organizaciones tan eficientes en la gestión de recursos y a lo mejor pueden hacer una gran cosa en relación con la administración de precios de estos servicios ambientales. Bueno, entonces, aparte de la cuestión de la sostenibilidad, se nos plantea otra cuestión que es crucial en toda esta película y que el discurso del antropoceno, tal como lo formula Crutzen, de algún modo oculta. No es una cuestión de sostenibilidad, sino que también es una cuestión de equidad. Estos son los dos grandes problemas que plantea la crisis ecológica, por decirlo de algún modo. En relación con la equidad, que es lo que nos ocupa ahora, hay que, de algún modo, hacer referencia a la justicia ambiental. La justicia ambiental es una categoría extremadamente útil y extremadamente significativa. Es extremadamente significativa porque es una categoría que ahora tiene carta de naturaleza académica, pero que, en cambio, tiene su origen en la producción de conocimiento de los movimientos sociales, lo cual es algo de un extraordinario interés. La justicia ambiental nace a finales de los 70, principios de los 80, en Estados Unidos, en relación con determinadas movilizaciones populares. Normalmente se cita en un par de ellas, una que es el Love Canal, en el cual también es un elemento fundamental de socialización inicial del movimiento ecofeminista. Y, por otra parte, en este caso, podríamos decir que la comunidad perdedora afectada serían más bien las mujeres. Por tanto, esto ligaría con el discurso de los derechos civiles previos de finales de los 60. Y, en el caso del Wayne County, del condado de Warren, creo que era en Carolina del Norte, aquí la movilización tiene más bien una significación de carácter de racismo ambiental. Es decir, una instalación que está colocada justamente en los lugares de población de más baja renta, que son también los lugares de población ocupados por personas de etnia no blanca. La justicia ambiental se va a convertir, de este modo, en una coda del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Y en Estados Unidos va a tener muy una lógica, podríamos decir, estrictamente de defensa. Es decir, la justicia ambiental fundamentalmente se referiría, básicamente, a un par de cuestiones. Podéis entrar, por ejemplo… Bueno, no, ahora ya no, porque con el cambio de administración esta página se suprimió. Antes, en la página web de la Agencia Federal de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, había una sección de justicia ambiental en las cuales la agencia definía justicia ambiental. Es obvio que la administración Trump no está muy preocupada por este tema y, por lo tanto, pues esta parte de la agencia, digamos, ha dejado de tener interés. En la definición de la EPA antigua, básicamente se ponía el énfasis en dos cosas, que es la distribución de los pasivos ambientales y los procesos de participación en la toma de decisiones. En cambio, no se ponía ningún énfasis, no, podríamos decir, en los pasivos ambientales, que a lo mejor se visualiza muy claro, ¿no? Es decir, podríamos decir, la contaminación asociada a determinados niveles de renta más bien bajos. Y, en cambio, no se ponía ningún énfasis, seguramente porque en la concepción de la movilización norteamericana esto era difícilmente integrable, el reparto equitativo no solo de los pasivos, sino también de los beneficios ambientales. A partir de que esta idea de justicia ambiental transita de un mundo bastante autorreferencial, como es el norteamericano, a los movimientos sociales, sobre todo de América Latina y de África, la justicia ambiental se reconstruye en un discurso que ya no es solo un reparto de pasivos ambientales, sino también un reparto de los beneficios que la base biofísica proporciona a la sociedad. Por tanto, en realidad, como una administración equitativa del metabolismo social. Metabolismo social como intercambio de materia y energía entre sociedad y naturaleza daría lugar a unas externalidades negativas que deberíamos repartir equitativamente, pero también daría lugar a unas determinadas entradas de recursos en el sistema social que también deberíamos repartir equitativamente. Es decir, ya no solo es una cuestión de que no me contaminen porque tengo un nivel de renta más bajo, sino que el reparto de los recursos que la sociedad opina en el medio ambiente se ha repartido de manera también más equitativa, lo cual tiene que ver con justicia distributiva. Justicia distributiva no solo de los pasivos, que sería el movimiento originario, sino también de los activos, de los beneficios. Y una segunda pata, y voy entrando ya en el final de la ponencia, una segunda pata en relación con la justicia ambiental, no solo justicia distributiva, pasivos y activos ambientales, sino también justicia de reconocimiento. ¿Justicia de reconocimiento en qué sentido? La expansión de la economía a mundo y de los sistemas de organización social que comporta implican una progresiva erosión de la diversidad social, la diversidad social y la diversidad cultural. Desde finales de los 80 hay una cierta, podríamos decir, una cierta aceptación en los foros de toma de decisiones hegemónicos en relación con el valor de la biodiversidad, o sea, de la diversidad biológica, incluso hay una convención marco internacional con una serie de protocolos asociados, que de algún modo proporciona un marco para la protección de esta biodiversidad, partiendo de la base de que la biodiversidad en sí es algo positivo que debe preservarse. Sobre los motivos para preservar esta biodiversidad hay diversas perspectivas, probablemente a nivel de los que toman las decisiones y ponen una perspectiva sobre todo de un punto de vista pragmático, es decir, sobre todo el patrimonio genético que está en la biodiversidad puede tener un uso económico, aunque ahora no tengamos las tecnologías para explotar. O le podemos dar un valor intrínseco, la biodiversidad es valiosa por sí misma y la desaparición de una especie es un mal por sí mismo y no por la utilidad que pueda tener para nosotros como humanos. En relación con la diversidad cultural, aunque ha habido algunos avances muy tímidos, por ejemplo, en relación con la protección de los pueblos indígenas, la verdad es que la situación es francamente decepcionante. Claro, estamos tan acostumbrados a asumir, casi porque así nos han educado, que los conceptos hegemónicos de interrelación social son prácticamente, tienen una validez científica o religiosa si se quiere, que nos cuesta mucho entender el valor de las formas de reproducción social que no se integran en estos procesos de intercambio, podríamos decir, hegemónicos. Esto desde el punto de vista ambiental tiene consecuencias claras que tienen que ver con esta justicia ambiental, por ejemplo, con el impacto de las extractivas en relación con comunidades tradicionales, no necesariamente indígenas, en lugares de la periferia de la economía mundial. Es decir, a través del acceso a los recursos y la determinación de determinadas formas de apropiación sobre esos recursos, lo que hacemos también es destruir un determinado tejido social, destruyendo también esas formas de valoración distintas de las que nosotros tenemos. En este sentido, esto yo creo que si vamos recogiendo todo el discurso, sostenibilidad como problema y equidad como problema doble, justicia distributiva y justicia de reconocimiento, nos lleva a preguntarnos sobre determinadas categorías hasta este momento aceptadas prácticamente como dogma de fe en el contexto del derecho público. Por una parte, los derechos, por otra parte, lo público o el Estado. En relación con los derechos, fijaos que los derechos se formulan como tradición respondiendo a una concepción abstracta del ser humano. Es decir, los derechos no se encarnan, sino que lo que crean es una situación jurídica subjetiva en la cual lo único que debemos hacer, a través de un razonamiento muy caro a los juristas de pura subsunción, es colocar a la persona concreta en esa casilla, que es la casilla de los derechos, a partir de la cual, una vez colocada en esa casilla, se derivan toda una serie de consecuencias para su vida. El discurso de los derechos es absolutamente ciego a la disponibilidad de los recursos, porque parte de, digamos, esta idea muy consolidada en la cultura hegemónica de la resiliencia absoluta de la base biofísica. Es decir, que la base biofísica siempre va a proporcionar los recursos necesarios para que esa posición abstracta sea efectivamente, se pueda concretar en el futuro. Y esto se hace a través del artificio retórico del desarrollo. Sostenible, pero da igual. O sea, lo importante siempre es el nombre y menos el adjetivo. El desarrollo es una promesa de que si hacemos las cosas bien, por tanto, respuesta gerencial, correctamente desde un punto de vista tecnológico, o correctamente desde un punto de vista económico, va a llegar un momento en que eso que es una utopía lo vamos a cubrir porque va a haber unas formas eficientes de reproducción social que permitan adquirir ese estatus de derechos para todos. Entonces, el discurso de los derechos tiende a inflamarse y en cierto modo tiende a generar expectativas que seguramente en estos momentos es bastante razonable esperar que no se puedan cumplir en sí. Y ahí es donde yo creo que sucede una quiebra importante en el discurso constitucional y recupero aquí algo del discurso ecofeminista. Concentrarse seguramente menos en ese diseño de una esfera de la autonomía que es absolutamente ciega a la disponibilidad de recursos y a los efectos de intercambio social que tiene y concentrarse más en la idea de cuidado, la idea de responsabilidad que tiene que ver con este cambio que yo creo que es fundamental y en el cual yo tengo la esperanza que estamos tomando conciencia de él que es partir de una idea de resiliencia absoluta de la fase biofísica a pasar al reconocimiento de su fragilidad extrema. Entonces, si nosotros nos relacionamos con una base biofísica indiferente a nuestra acción podemos tener una actitud colonizadora. Hay algún autor, por ejemplo, creo que es María Fischer-Kowalski que ha hablado de la colonización de la natura, es decir, desantropización que básicamente es explotación. Si nosotros en cambio partimos de la idea de que eso en lugar de ser absolutamente resiliente y absolutamente ilimitado es vulnerable, es frágil y es escaso lo que se nos ocurre no es tanto la idea de derechos que si os fijáis es una idea en el fondo bastante masculina bastante de imposición de una situación personal a lo que encontramos ante nosotros y más hacia una idea de responsabilidad y de cuidado que es, podríamos decir, una aproximación al derecho absolutamente distinta. En ese sentido, seguramente esto debería tener implicaciones en la configuración de un constitucionalismo adecuado para los retos a los cuales se enfrentan las sociedades contemporáneas por esta capacidad que tienen de transformación catastrófica de su propia base biofísica y, por tanto, de decisión sobre las propias condiciones de su supervivencia. Por otro lado, desde el punto de vista de la justicia y reconocimiento, los derechos, por definición, tienden hacia la homogenización social y cultural, con lo cual son una categoría bastante peligrosa que de algún modo recibe un cierto rechazo cuando vamos saliendo de la zona de confort de la cultura occidental hegemónica. Por tanto, yo creo que el constitucionalismo adecuado a la crisis ambiental debe poner en discusión este predominio, esta centralidad de los derechos, debe transitar hacia dinámicas que pongan en valor el cuidado y las responsabilidades. Por ejemplo, los ocho puntos de la ecología profunda que se pusieron en circulación a principios de los años 80, prácticamente no utilizan el término derecho en ninguno de los ocho puntos y de lo que hablan es de la satisfacción de necesidades razonables por través de los seres humanos, uno de los puntos, todo el resto, los siete puntos restantes, tienen una visión no antropocéntrica, sino biocéntrica, más que ecocéntrica, de cómo debía ser el comportamiento social. Y la segunda cuestión es el Estado. El Estado-Nación, ya se ha dicho antes, es claramente un ancillar al desarrollo del proceso de acumulación capitalista y, aparte de que esto es así, como mínimo el Estado-Nación, además de todo esto, tiene un par de disfunciones bastante importantes en el momento presente. Primero, que así como el antropoceno como concepto nos marca unos procesos de reproducción social que tienen una dimensión global, en cambio el Estado-Nación, por su propia naturaleza, tiene una dimensión fragmentaria, con lo cual la intervención de este Estado-Nación en estos procesos de reproducción global cada vez es más frágil. Y esto liga con una segunda idea que, por ejemplo, los colegas administrativistas, que no son la alegría la huerta desde el punto de vista del estudio crítico del derecho, pero sin embargo a veces o mayormente aportan reflexiones en este sentido común, esto que los administrativistas llaman la captura del regulador. La captura del regulador es algo extraordinariamente importante. Y cuando, Monserrat, antes hablabas de determinadas dinámicas de reproducción social en la práctica y en el sistema, claro, es que fijaos hasta qué punto el Estado es frágil y de qué modo es un espacio normativo progresivamente insuficiente. Claro, si yo para financiar las políticas públicas, una de las cosas, seguramente la cosa más importante que se me ocurre, es la dependencia del crédito, la dependencia de la deuda para financiar estas políticas públicas, resulta que de algún modo entrego mi fuente de legitimación última, que es mi capacidad de administrar adecuadamente una determinada comunidad política, a una disponibilidad de recursos que me es absolutamente ajena. Y que, por supuesto, porque la deuda siempre es una estrategia de poder, de que yo acepte las reglas del juego implica que yo debería adoptar políticas que tienen finalmente una proyección jurídica en el sentido de favorecer que estos mercados ocupen progresivamente todos los espacios de reproducción. Fijaos que la crisis de la deuda en España, particularmente, tiene consecuencias constitucionales. Nuestro Estado social, como Albert ha explicado alguna vez, que era un Estado social, pues más bien, bueno, pues con un desarrollo, es que no quiero utilizar una metáfora biológica de nuevo. Bueno, un Estado social, sí, raquítico. Bueno, pues este que ya era raquítico, porque nació en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado, resulta que con la reforma express de la Constitución en 2011, sin debate social absoluto, porque fijaos que esto se tramita por procedimiento de urgencia, empieza el debate en agosto, en agosto vamos a ver, el debate político en este, o sea, en agosto, incluso el fútbol, que es aquello que a todos nos interesa aparentemente, está medio muerto, imaginaos la política, se tramita en agosto, se aprueba en septiembre, por procedimiento de urgencia, sin debate social en absoluto, y cambia todas las reglas del juego de la distribución del gasto público. Es decir, el poco Estado social que teníamos, constitucionalmente, así, nos hemos cargado. Y fijaos, esta reforma de 135, que parece que va muy allá en la Constitución, modifica todo el sentido para empezar del artículo primero de la Constitución, artículo 1.1, España se constituye en un Estado social y democrático y de derecho. No voy a hablar de democrático y de derecho, porque no me da tiempo, lo de social queda francamente deteriorado. Y es un caso clarísimo de que esta captura del regulador no es algo que solo se produzca en la legislación técnica que afecta a nuestros colegas administrativistas. Ejemplos transparentes de esto. Mercado de valores, legislación energética, legislación de, por ejemplo, de infraestructuras, etcétera, captura el regulador clarísimo. Recuerdo que el ministro Soria, en la legislatura, no la fallida, sino la anterior, dijo una vez algo que, por lo que implicaba, me pareció delicioso, que era la primera vez que lo que ponía el BOE en relación con la normativa eléctrica no lo habían dictado las empresas. Con lo cual, el ministro daba por hecho, claro, lo que no era cierto era lo que afirmaba, de que era la primera vez que esto no sucedía porque volvía a suceder de nuevo. Pero, en todo caso, daba por hecho que toda la normativa eléctrica anterior había sido dictada por las grandes empresas. Y es fácil verlo. Fijaos en intentar cualquiera de vosotros, a lo mejor os sale hoy una vena sostenible y decidís instalar placas orales en casa. Bueno, pues, una vez intentéis esto, que va a ser una odisea administrativa de no contar, resulta que la energía os va a salir más cara que enchufándoos a la red convencional. ¿Por qué? Porque vais a tener que pagar peaje de acceso. Claro, por supuesto, si os fijáis, el consumo eléctrico de las familias se concentra en esas franjas en que el suministro de energía solar es menor. Cuando necesitas calefacción, cuando hace más frío, por tanto, cuando el sol calienta menos y la placa también se resiente. ¿Cuándo necesitas, por ejemplo, luz eléctrica? Bueno, pues, cuando está oscuro. Por tanto, la energía solar, como la energía no se almacena, cuando tú tienes una placa en casa, la energía que genera tu placa entra en el sistema y la aprovecha otro y se supone que la energía que tú diste en el mercado durante el día te retorna durante la noche que es cuando tu placa no produce. Esta es la idea. Pero claro, el peaje de acceso, que es lo que tú pagas por acceder a energía que no produce tu placa cuando tu placa no está produciendo, hace antieconómico que tú tengas placa en casa, lo cual hace que finalmente los beneficiarios sean las grandes empresas eléctricas. Bueno, pues, esto en un Estado que se compromete en estrategias serias de cambio climático. Bueno, entonces, si nosotros de algún modo ligamos esta erosión de los derechos y un pensamiento jurídico post-derechos, no en el sentido de abandonarlos en absoluto, sino de no concederles la centralidad que les concedemos, por una parte. Y por otra parte, nos planteamos la utilidad del marco del Estado-Nación para producir cambios sociales significativos que creen estrategias que nos permitan de algún modo surfear la ola del antropoceno, seguramente no a través de lo que algunos imaginan, porque seguramente esto sería peor el remedio de la enfermedad, de cosas tales como un gobierno mundial, sino más bien a través de la fragmentación y por tanto de, podríamos decir, la división del poder que es algo muy caro el derecho constitucional tradicional, nos aparece una categoría sobre la cual en derecho ambiental, en derecho constitucional ambiental, siempre aparece como problemática, que es la categoría de democracia. Claro, es muy posible que una comunidad tome una decisión democrática absolutamente irracional desde un punto de vista de la preservación de la biosfera, si esa comunidad democráticamente organizada comparte un pensamiento hegemónico formulado en términos de derechos. Esto sucede en muchas ocasiones en derecho ambiental, podríamos decir, en casos prácticos. Es decir, imaginaos, por ejemplo, un debate sobre el cual todos habréis oído hablar, que es el almacén permanente de residuos nucleares. Claro, en principio, un almacén permanente de residuos nucleares no es algo que uno desearía tener en su casa. Y en cambio, todos los municipios nucleares estaban peleando por tener ese almacén de residuos nucleares. Entonces, uno se pregunta ¿y eso por qué? Claro, eso por una razón muy simple, porque eso en el municipio en cuestión proporcionaba a una economía más bien de tipo rural una gran cantidad de ingresos. Por ejemplo, yo vengo de Tarragona, en la demarcación de Tarragona tenemos cinco nucleares, dos de ellas felizmente cerradas ya, o sea, cinco reactores nucleares. Claro, los dos municipios nucleares obtienen un gran rendimiento de la instalación de estas plantas en su casa y esto hace, por ejemplo, que en Asco, pues yo que sé, la empresa pague el pabellón para el equipo de hockey y este tipo de cosas, ¿no? Pero el riesgo nuclear no se reduce a ese municipio. Entonces, fijaos que la decisión la toma el municipio, la toma democráticamente, los vecinos están de acuerdo porque esto les supone una fuente de ingresos, pero en cambio es una decisión que seguramente desde el punto de vista de la sostenibilidad y de la equidad es absolutamente equivocada, desde la sostenibilidad porque los riesgos que asumimos y los residuos que crea la industria nuclear, aunque a veces se nos vende que es una energía extremadamente limpia, son extremadamente discutibles, o sea, la contaminación indirecta que genera la industria nuclear, ya no solo los residuos nucleares, sino, por ejemplo, imaginaos algo ambientalmente muy agresivo como es la minería del uranio y por otra parte desde el punto de la equidad, es decir, los beneficios los obtienen los vecinos pero el riesgo se socializa, es decir, el pueblo del lado que no va a obtener nada de la presencia de esa planta nuclear, en cambio, si hay un accidente va a ser tan víctima como el pueblo que obtiene esos beneficios. Claro, desde el punto de vista democrático parece una decisión bastante impecable, los vecinos se manifestaron en ese sentido. ¿Por qué? Porque los vecinos piensan en términos de la cultura jurídico-política hegemónica, piensan en términos de derechos, piensan en términos de apropiación, piensan en términos de disfrute de recursos, que es esta lógica, podríamos decir, propia del individualismo posesivo que marca nuestro derecho constitucional estándar. Si estos mismos vecinos parten de una cultura constitucional integrada, basada en las responsabilidades, probablemente la democracia va a dar una solución bastante distinta, porque en el fondo la democracia no es ajena a la cultura hegemónica, es decir, la democracia da el resultado esperable de acuerdo con los consensos sociales mayoritarios en una determinada sociedad. Y a veces la democracia desde un punto de vista de la sostenibilidad o de la equidad no da los mejores resultados posibles. A medida que nosotros de algún modo cambiamos el discurso constitucional, lo centramos en la idea de las responsabilidades y a medida que acercamos las decisiones a la gente, por tanto, que fragmentamos el marco normativo, seguramente vamos erosionando algunas de las estrategias fundamentales del capitalismo, desde la captura del regulador, que es una estrategia bastante peligrosa, a, podríamos decir, los marcos estándar de intercambio, por ejemplo, estos tratados transpacíficos o transatlánticos que crean espacios de intercambio, que de algún modo lo que favorecen es la actividad de las grandes empresas, como más fragmentado está el marco normativo y esto es algo que a lo mejor desde el punto de vista del pensamiento ilustrado tradicional suena incluso extraño, más difícil es la reproducción de grandes más difícil es la generación de estructuras de gran impacto con las consecuencias que decíamos en relación con la sostenibilidad y con la equidad. Por tanto, desde un punto de vista de una lógica no de constitucionalismo realmente existente, que es el que es, sino desde un punto de vista de constitucionalismo crítico. Pues probablemente ahí deberían repensarse un par de cosas. Una, para mí claramente, este sobredimensionamiento de los derechos, esta centralidad de los derechos en la cultura constitucional y por otra parte, la tendencia que también nos parece difícilmente resistible de crear espacios homogéneos de reproducción social. Esto, desde un punto de vista pragmático, probablemente tiene consecuencias, desde un punto de vista de acción social real, tiene consecuencias, yo creo que en dos ámbitos. Uno que, a mí, por formación jurídica me es más cómodo y más fácil de explicar y otro que, justamente por mi formación jurídica, me es más complicado explicar. Porque esta fragmentación en el fondo lo que pretende es reaccionar ante marcos normativos favorables a esta apropiación y desgaste de los recursos. Entonces, un espacio de fragmentación razonable al cual, por ejemplo, tú te referías antes es esta integración de las comunidades de base en la toma de decisiones. Es decir, crear espacios de autonomía social que fragmenten la regulación y que, por tanto, impidan que aquello que dicen one size fits all, aquella idea muy cara a los procesos de reproducción capitalista que es la estandarización, a medida que tú fragmentas el marco normativo, por ejemplo, creando espacios de autonomía social, pues eso contribuye a erosionar las estrategias de estandarización y, por tanto, de ocupación del espacio y de la sociedad por parte de estas grandes estructuras empresariales. Y, lo que a mí me es más familiar y lo que yo creo que incluso con el derecho constitucional actualmente existente se pueden llevar a cabo estrategias considerables desde el punto de vista de los efectos de corrección de estas formas de reproducción social que es el control jurisdiccional. El control jurisdiccional por su propia naturaleza, el control de constitucionalidad, pero no solo, no nos permite procesos de toma de decisiones podríamos decir proactivos, pero sí que tiene unas posibilidades reactivas que en las actuales estrategias de ocupación del espacio seguramente pueden tener efectos importantes. En este sentido, cabe decir que en algunos lugares, particularmente, por ejemplo, en América Latina determinadas jurisdicciones particularmente activas han conseguido parar determinadas acciones inscritas en este proceso de apropiación de la naturaleza. Y aquí, y concluyo con esto, las posibilidades, es decir, las herramientas existen, pero es exigible y este sobre todo es un desafío en forma de conclusión para la comunidad académica, es exigible un cambio cultural, es decir, es exigible un contar otra historia, un buscar otra narrativa sobre qué es el derecho, es decir, tanto para apoderar a esos espacios de autodeterminación social, como para favorecer un control jurisdiccional mucho más activo en relación tanto con los marcos regulatorios como con las decisiones singulares que reproducen este proceso de apropiación, yo creo que es necesario contar el derecho de otro modo y esto probablemente es el desafío que les concierne o que nos concierne a los académicos, es decir, con el derecho, por ejemplo, en nuestro caso, de matriz romano-germánica tradicional, que tiende a confundir el derecho con la ley, estas estrategias difícilmente son articulables, pero confundir el derecho con la ley es como confundir literatura y mecanografía, es decir, de algún modo es como darle el premio Nobel de literatura a alguien que escribe muy rápido, porque de hecho tenemos una sobreproducción legislativa, lo cual desde el punto del derecho no necesariamente es bueno, aunque a veces tendemos a imaginar que sí, pero esto no necesariamente es cierto. Entonces, esta separación, por ejemplo, para la gente de formación romano-germánica que es casi traumática, entre derecho y legislación, a mi juicio es el primer paso para articular estrategias, desde el punto de vista de los actores institucionales y no de los actores sociales, para crear estas situaciones de fragmentación o si queréis vosotros de rupturas puntuales del sistema que permiten a través de la fracturación del espacio social revertir esta ocupación podríamos decir que global del espacio por las formas de reproducción hegemónicas. Y ya está. Gracias. Muchas gracias, Jordi. La verdad, además, muchas gracias también por una ponencia muy interesante que aborda un tema para muchos novedoso y que abre nuevas perspectivas y nuevos horizontes para el derecho constitucional y precisamente de nuevos horizontes versa la siguiente ponencia del profesor de Derecho Constitucional de esta casa de la Universidad de Valencia Rubén Martínez Dalmau que va a hablar sobre los horizontes de la Constitución entre el constitucionalismo ortodoxo y el constitucionalismo crítico. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Gracias, por supuesto, al profesor Albert Noguera por haberme invitado a participar en este magnífico encuentro. Cuando él me comentó, Albert, que iba a ser un congreso de constitucionalismo y teoría crítica donde íbamos a hablar de derechos y de democracia pues dije, bueno, pues creo que sería interesante hacer un recorrido de un prisma general de cuáles son las últimas corrientes del constitucionalismo crítico, democrático y plantear de una forma digamos sintética cuáles son esas corrientes y qué es lo que postulan, qué son los elementos básicos que proponen. Por eso he denominado a mi intervención entre el constitucionalismo ortodoxo y el constitucionalismo crítico en los horizontes de la constitución. En primer lugar, cuando me refiero a la constitución no me refiero solo a la constitución democrática. Lamentablemente, como todos sabéis y voy a intentar explicar ahora justamente el gran problema que ha tenido el avance de la democracia en el marco del constitucionalismo es la aparición de las constituciones no democráticas, es decir, de esas constituciones que provienen más de las tesis formales a las que ahora me referiré que de las tesis de materiales democráticas y por lo tanto que han perdido históricamente su capacidad emancipadora. Por eso creo que es muy importante para hablar de este prisma de corrientes y hablarlos mínimamente de qué es el neoconstitucionalismo, qué es el nuevo constitucionalismo, cuáles son los elementos básicos del constitucionalismo popular, algunas de esas referencias que hemos estado viendo durante la mañana, creo que es importante hablar del origen de todo y el origen de todo como seguramente conocéis es la diferencia entre el constitucionalismo originario democrático emancipador y las falacias conservadoras que se producen sobre todo en el marco del positivismo ideológico ya a finales del siglo XVIII en algunos lugares y sobre todo durante el siglo XIX. Yo siempre en las clases de derecho constitucional siempre les explico a mis alumnos que el constitucionalismo democrático nace con un afán emancipador y con la el elemento esencial básico de cualquier constitución democrática que es la revolución es decir no hay constitución democrática sino hay revolución esa revolución significa a finales del siglo XVIII significa acabar con qué pues acabar con la metrópoli colonizadora acabar con el rey absoluto acabar con un poder no democrático un soberano no democrático y terminar con las condiciones de aquellos que los franceses entendiendo que estaban haciendo historia llamaban l'ancien régime el antiguo régime es decir lo que hay antes de nosotros es el pasado es l'ancien es lo anterior lo viejo y lo que hay con nosotros dirían los constituyentes franceses de 1789 cuando plantean el famoso juramento del juego de pelota no nos vamos a ir de aquí hasta que no dotemos a Francia de una constitución democrática pues es justamente lo nuevo la nueva forma de entender la constitución la constitución como elemento legitimador y como elemento liberador entonces en su origen y estamos hablando del origen del pensamiento liberal radical del radicalismo norteamericano el radicalismo francés el radicalismo español entre comillas aunque ya saben que eso en la doctrina es dudoso saber si existió o no existió pero bueno yo creo que sí hubo algún elemento interesante de radicalismo en el marco de la constitución del marco del proceso constituyente español de 1810 a 1812 pero ahí sí hay elementos básicos para entender por qué en su origen la constitución es fundamentalmente revolucionaria ¿cuál es el problema? que es de donde va a surgir algún tipo de propuestas formalistas normativistas a las que ahora me referiré el problema es cuando el estado burgués o todo el estado a partir de en algunos lugares como el caso norteamericano a partir de finales del siglo XVIII pero sobre todo en Europa ya después del surgimiento de los movimientos constituyentes democráticos al final acaba habiendo una burguesía que llega al poder que arrincona o que hace que el rey acabe arrinconando a los aristócratas y a los nobles como elementos de gobierno y al final esa burguesía o ese liberalismo conservador como me gusta más llamarlo no desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista filosófico o el planteamiento político acaba apoderándose de los entresijos de control dentro del estado no solo económicos y sociales sino también políticos y ahí está la constitución y por eso en el siglo XIX lo que existe es realmente una constitución no democrática existe una constitución apropiada ¿no? encriptada diría el profesor Sanín encriptada en el marco de un estado que lo que le interesa es tener un documento que no sea de conocimiento público por eso se crea ese encriptamiento esa formalidad a la hora de redactar que hace que sea sumamente difícil para una persona que tenga conocimientos básicos o que no sepa leer y escribir entender qué es lo que dice el texto constitucional que ya donde ya desaparecen los elementos emancipadores que están presentes en las constituciones democráticas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX y desaparece el concepto por ejemplo de felicidad desaparecen conceptos que son cercanos a la fórmula democrática lo que el pueblo entiende como elementos que le pueden interesar en el marco de su vida diaria y aparece un oscurantismo se pertrecha un tipo de alejamiento de la constitución y sobre todo la constitución deja de ser democrática cuando aparecen las famosas convenciones constitucionales que al fin y al cabo son convenciones negociadoras en el marco del rey con la burguesía con los liberales conservadores se va creando ese liberalismo doctrinario que finalmente acaba con el concepto democrático de constitución desaparece cualquier referencia a un elemento constituyente democrático desaparece cualquier referencia a la soberanía popular ya saben que el concepto de soberanía se va transformando y al final acaba siendo una soberanía compartida dentro del modelo cosoberano que crean los alemanes en definitiva existe un paso atrás será un paso atrás en el concepto de constitución emancipadora y democrática pues bien desde mi punto de vista de estos dos conceptos de constitución que es la constitución democrática la originaria emancipadora a la que hemos hecho referencia y la constitución conservadora del liberalismo conservador ortodoxa como está de moda decirla desde hace un par de décadas es donde aparecen las actuales teorías constitucionales esas teorías constitucionales o esas corrientes porque muchas de ellas ni siquiera yo creo que no llegan a ser a entrar dentro del marco de un paradigma teórico son serían corrientes sobre el concepto de constitución se desarrollan durante buena parte del siglo XX saben ustedes que en materia de legitimidad democrática el siglo XIX es prácticamente un siglo perdido no hay prácticamente teóricos de la democracia que no sean positivistas o que no sean formalistas y que trabajen durante el siglo XIX ya en el siglo XX empieza a aparecer diferentes corrientes que van organizando lo que hoy en día puede ser podemos llamar un prisma de opiniones un prisma de visiones sobre el concepto de constitución y me voy a referir sobre todo a cinco de estas corrientes que muchas de ellas están presentes tácita o expresamente en las nuevas formas de entender la constitución lógicamente la primera de ellas es a la que yo me escribo que es el marco de lo que solemos denominar constitucionalismo democrático es decir la constitución como fundamento de un poder constituyente democrático y finalmente acaba creando un ordenamiento jurídico constitucionalizado dentro del marco de la soberanía popular voy a referirme brevemente a la versión norteamericana de ese constitucionalismo democrático que suele llamarse constitucionalismo popular pues ya saben ustedes que entró en vigencia o se formó sobre todo durante la época del auge neoliberal durante los años 80 se formó es curioso en una universidad tan elitista como es Harvard es curioso como ahí hay pensadores que trabajan dentro del marco que se conoce como la escuela de Harvard que al final están trabajando dentro de una idea de ampliar los horizontes democráticos del constitucionalismo también quería hacer breve referencia al garantismo y a ese debate que hay entre garantismo y neoconstitucionalismo que es un debate que aquí en Europa se da menos pero en América Latina es un debate muy vivo justamente ahora y finalmente a lo que solemos denominar teoría crítica o constitucionalismo crítico todo eso desde luego colocándolo en la a contraluz de lo que suelen ser las teorías más conservadoras como son las formalistas o a medio camino lo que solemos llamar normativismo en primer lugar cuáles son los fundamentos de ese ámbito de esa forma de entender la constitución que solemos denominar constitucionalismo democrático lógicamente los fundamentos son de alguna forma los que me he referido es decir a la relación directa entre constitución democrática y revolución revolución implica siempre en el marco de la democracia implica siempre avance progresista implica siempre elementos de mejora de las condiciones de vida de las personas sujetas en el marco correspondiente y por tanto revolución es siempre revolución democrática en el sentido como se ha utilizado políticamente es decir revolución progresista y mejora las condiciones de bienestar de la humanidad por tanto el constitucionalismo democrático es por naturaleza y por esencia eso está muy demostrado ya en teoría política es progresista desde el planteamiento del constitucionalismo democrático no ha habido ni habrá teóricamente pero desde luego no ha habido históricamente y se puede comprobar de manera empírica ningún avance histórico democrático que haya supuesto un retroceso en derechos un retroceso en bienestar siempre y cuando se cumpla la constitución luego tenemos regímenes lógicamente podemos hablar de ellos que sí han supuesto retrocesos en derechos pero justamente porque no han cumplido la constitución democrática en el caso venezolano es muy claro al respecto ya sabéis que soy un crítico alto y claro de la situación venezolana ahora mismo donde creo que había una oportunidad histórica que fue la constitución de 1999 fue una constitución seguramente la más democrática que había en su momento fue una constitución realmente emancipadora con elementos tanto materiales como formales de avance democrático de mejora en derechos etcétera pero justamente lo que ha hecho el último gobierno postchavista ha sido acabar con esos elementos de aplicación de la constitución y plantearse otro tipo de creación de instrumentos de dominación desde mi punto de vista poco democráticos y por lo tanto no legítimos si quieren luego podemos hablar de ese tema en particular porque es posible que les pueda interesar en el marco del constitucionismo democrático esto es imposible es decir en el marco del constitucionismo democrático el fundamento es justamente aquella famosa decisión de los constituyentes de Pensilvania de que el pueblo manda y el gobierno obedece donde hay una relación de sujeción del gobierno al pueblo es decir donde hay un fundamento democrático básico en el que es simplemente que el gobierno obedece al pueblo dentro de las teorías clásicas del concepto de poder constituyente que ya sabemos que hoy en día también están en discusión y están abriendo diferentes vedas y diferentes campos en los cuales trabajar me estoy refiriendo a esa teoría básica porque creo que es fundamental para entender la tesis que les propongo por lo tanto desde el punto de vista del constitucionismo democrático existe un fundamento básico en cualquier sujeto de poder constituyente llamémoslo pueblo lo podemos llamar saben que la terminología clásica es pueblo pero podemos llamarlo como ustedes quieran yo creo que por nombres nunca hay que pelearse que acaba activando sus mecanismos para mejorar democráticamente las condiciones de vida de las sociedades en las que se aplica esa constitución por lo tanto el constitucionismo democrático entendido de esa forma no acaba ni termina sino que está permanentemente en evolución el profesor Carlos de Cabo lo explica muy bien en dialéctica del sujeto dialéctica de la constitución que es un librito que si no han leído yo creo que tendrán que ir corriendo por él y leerlo donde él explica muy bien como estamos hablando en el marco de la democracia estamos hablando de un constitucionismo democrático permanentemente transformándose es decir que hay una transformación permanente y por lo tanto es un constitucionalismo en transición o permanentemente en transición en transición hacia dónde hacia donde finalmente las voluntades de los sujetos colectivos que acaban tomando decisiones nos llevará para algunos puede ser un tipo de estado correspondiente para otros puede ser la desaparición del estado es decir ahí ya depende de cada una de las posturas correspondientes por lo tanto cuando hablamos de constitucionismo democrático hablamos de una corriente de entender la constitución una corriente de entender la constitución en la cual la constitución no es puramente un documento formal ni siquiera es un documento formal normativo necesariamente es un documento formal normativo pero que está legitimado en el marco de procesos democráticos de emancipación y en ese ámbito es donde podemos hablar de constitucionismo democrático que está muy relacionado como les comentaba con aquellos que los norteamericanos a partir de finales de la década de los 80 del siglo XX empezaron a llamar el popular constitucionalismo el constitucionalismo popular recuerden que hoy en día ya hay varios autores que se incorporan dentro del marco del constitucionalismo popular y hoy en día sí que es habitual escuchar o leer a Ackerman o leer a Tushnet o leer a Waldron pero recuerden que en su origen el constitucionalismo popular fue una reacción casi desesperada es decir cuando Parker escribe el famoso manifiesto sobre el constitucionalismo popular en el fondo lo que quiere es decir bueno pero bueno pero qué nos están contando qué milongas nos están contando Parker que es seguramente con el que nace esta idea del constitucionalismo popular plantea en su manifiesto una metáfora en un cuento un cuento además de un autor que él cita que a mí me gusta mucho que es el cuento del prestidigitador resulta que todos están viendo en un balneario centroeuropeo están viendo un espectáculo de prestidigitación entonces mientras la gente no reacciona simplemente mira el prestidigitador mira el mago y no no se percata del truco no ve que hay ningún truco lo que hay es una enorme pasividad de las personas frente a la actividad de ese de ese mago pero cuando la gente empieza a darse cuenta de que aquello no es lo que se esperaba o de que en el fondo empiezan a hacer tan mal los trucos de magia que acaban descubriendo cuáles son los mecanismos que hay detrás al final aparece esa reacción en cadena que Parker asimila con el fundamento democrático la reacción democrática que es finalmente acabar con cuestionar lo que nos están contando y empezar a plantear una nueva forma de entender que es lo que realmente debe haber es lo que Parker llama la energía de la gente entonces al final ¿qué hay en ese espectáculo? hay dos formas de entender la constitución una forma puramente formalista una manera puramente formalista que es una prestigitación son trucos es mentira lo que se ve no tiene un fundamento de realidad y además está mal hecho y esas teorías formalistas de alguna forma engarzan con teorías burdas políticas del siglo XIX como algunas que he hecho referencia como por ejemplo la soberanía compartida entre el rey y el pueblo que ni siquiera era el pueblo como ya sabemos era el parlamento burgués representando supuestamente al pueblo entonces aparece una serie de entramados que se descubren y finalmente es la gente esa energía la gente la que habla Parker la que acaba posicionándose y superponiéndose a los elementos de la tramoya montada por el prestidigitador claro es verdad que Parker y todo el grupo de costudistas populares en particular Tushnet y Ackerman también sobre todo en la segunda parte de We the People plantean su tesis respecto a algo que el profesor Jari ha hecho referencia que es respecto al control de costudionalidad es decir lo que en el fondo plantean este grupo de la escuela de Harvard es que la energía de la gente debería ser la verdadera intérprete de la constitución y que el hecho de que los jueces ordinarios bueno los jueces en Estados Unidos en Estados Unidos como saben no hay diferencia entre juez ordinario y juez constitucional todos los jueces ordinarios son materialmente jueces constitucionales porque todos pueden dejar de aplicar la constitución por entender que perdón todos pueden dejar de aplicar la ley por entender que esa ley es contraria a la constitución ¿verdad? entonces desde un planteamiento del constitucionalismo popular esa posibilidad o esa competencia del juez es totalmente antidemocrática porque lo que plantean los constitucionalistas populares es que cualquier decisión que tome finalmente el juez respecto a la no aplicación de una ley por entender que la constitución es superior al final acabará representando o transparentando intereses personales y acabará siendo en todo caso una decisión contramayoritaria porque ese juez nadie lo ha elegido democráticamente para poder ser el máximo intérprete de la constitución claro ahí se pueden hacer y de hecho hemos hecho ampliamente críticas al concepto de constitucionalismo popular la primera y la más importante de ellas es que los constitucionalistas populares como además entran dentro del marco norteamericano donde no como he dicho antes no hay distinción entre el juez constitucional y el juez ordinario pues acaban confundiendo dos elementos básicos en teoría política o en la teoría de la constitución democrática que es confundir el principio de legalidad con el principio de constitucionalidad o confundir mejor dicho la interpretación de la ley con la interpretación de la constitución es decir difícilmente la teoría de Parker por ejemplo podría aplicarse a un caso como el boliviano donde hoy en día existe el único tribunal constitucional del mundo elegido democráticamente además elegido para realizar la interpretación de la constitución recuerden que los bolivianos superaron aquel debate final que hubo en las últimas páginas de quién debe ser el defensor de la constitución entre Kelsen y Smith que recuerden que llegan al acuerdo de que finalmente el defensor de la constitución debería haber sido un órgano de elección democrática y en la constituyente de 2009 en la constitución de 2009 mejor dicho la constituyente acabó poco antes incorporaron esa elección democrática del tribunal constitucional elección democrática que ahora hay algunas voces sobre todo voces oficialistas que están relacionadas sobre todo con el actual gobierno boliviano que están diciendo que hay que cambiar porque recuerden que lógicamente al poder constituido siempre le molesta que haya decisiones democráticas en particular de tribunales constitucionales que son tribunales elegidos democráticamente entonces mejor que lo elija el parlamento ya estamos de nuevo en el marco de la decisión institucionalizada donde hay procedimientos de negociación entre grupos parlamentarios mayorías y minorías y ya rompemos con esa energía de la gente de la que hablaba Parker que finalmente es acabar escuchando cuál es la posición de cada magistrado cada candidato magistrado y magistrada sobre la constitución y acabar decidiendo si finalmente votan a uno o votan a otra recuerden que además el caso boliviano es particularmente interesante porque no solo es el primer tribunal constitucional elegido democráticamente en el mundo sino que también es uno de los primeros y el primero dentro del marco de su naturaleza que incorpora un tribunal constitucional plenamente plurinacional es decir donde se entiende que si la justicia ordinaria lo que la constitución boliviana llama la justicia ordinaria tiene el mismo nivel está al mismo nivel que la justicia indígena originaria campesina lógicamente el tribunal constitucional que acabe interpretando una constitución plurinacional ese tribunal tiene que tener también componentes de la justicia ordinaria pero también componentes de la justicia indígena originaria campesina los famosos los conocidos como los tatas es decir la gente que ha aplicado en el marco de sus pueblos indígenas ha aplicado el pluralismo jurídico ha aplicado sus ordenamientos jurídicos creados a través de fórmulas no necesariamente racionales sino de mecanismos de otro tipo y finalmente han incorporado ese ordenamiento jurídico en el marco de la constitución entonces el problema del costitismo popular es justamente el que les comentaba que no hay una clara diferenciación entre la interpretación de la constitución que siempre es una interpretación política desde luego y la aplicación o ser el último intérprete de la ley donde ya entramos en otros cauces diferentes donde ya desde luego nos incorporamos dentro del marco formal del positivismo bien dentro de esta diferencia entre el constitucionalismo democrático y el constitucionalismo popular que al fin y al cabo son corrientes hermanas de hecho son autores que se citan entre ellos y que tienen una visión muy cercana de lo que debe ser la constitución democrática nos encontramos con otro debate que como les he dicho está muy en boga en América Latina que es el debate entre garantismo y neoconstitucionalismo el concepto de neoconstitucionalismo ya seguramente lo saben no es un concepto que nazca en América Latina de hecho nace en la escuela de Génova nace en Italia nace a través de una aportación de la escuela de Génova sobre todo la de Susana Pozzolo con algunos otros autores más donde plantean que están existiendo que se puede encontrar un denominador común entre diferentes autores Pozzolo menciona particularmente a cuatro autores a Robert Alexi a Gustavo Zagrebelsky a Ronald Working y dice en parte a Santiago Nino para de alguna forma tomar un alemán un italiano un norteamericano de formación inglesa como Ronald Working y un latinoamericano en parte dice Susana Pozzolo y que finalmente se puede encontrar un denominador común entre estos autores en el cual veamos cuál es el papel de la constitución aplicada directamente por parte del juez es lo que solemos llamar neoconstitucionalismo el neoconstitucionalismo tiene dos elementos fundamentales que es por una parte la preponderancia de lo que ellos llaman o lo que llaman los neoconstitucionalistas la constitución principista es decir la constitución que ya ha superado los elementos silogísticos clásicos de supuesto de hecho y consecuencia jurídica y por tanto ha roto con las reglas en el concepto clásico positivista de regla donde hay un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica y lo que plantean es una fórmula mucho más abierta capaz de ser ponderada que es lo que conocemos lo que se conoce en teoría del derecho como principios entonces dentro de la relación entre principios y reglas lógicamente un buen neoconstitucionalista lo que hace es denostar las reglas a favor de los principios cualquier regla te diría un buen neoconstitucionalista acaba jugando al juego ganar perder entonces para crear justicia el caso concreto no podemos jugar al juego ganar perder sino que tenemos que jugar al juego de la ponderación alexiana es decir tomar los dos principios compararlos intentar proteger el máximo posible cada uno de los principios y finalmente acabar ponderando y en segundo lugar algo muy importante que seguramente conocerán los neoconstitucionalistas acaban también entendiendo que el legislador siempre actuará contra el constituyente por lo tanto hay una desconfianza de base de fundamento respecto al papel del legislador y eso significa que el órgano o la institución que se basaría en la que se basaría la aplicación de la constitución en los casos concretos sería la justicia el juez entonces desde esa perspectiva workiniana del juez Hércules recuerden que el juez lo que hace es ser una especie de superhombre que al final acaba interpretando la ley de acuerdo con los principios con los elementos axiológicos que se incorpora en la propia constitución o que se incorpora en el marco de las nubes de los principios que se van creando jurisprudencialmente durante la transición de un ordenamiento jurídico entonces el juez asume esa ley la interpreta con los principios y aplica la ley al caso concreto para crear justicia es decir fundamentalmente lo que son los neoconstitucionistas en ese sentido son idealistas es decir entienden como workin entendía que sin el papel del juez para el caso concreto un papel de un juez como la persona las mejores personas de la sociedad aquellos que son capaces de encontrar esa interpretación idónea para el caso concreto y crear justicia para el caso concreto sin eso no hay justicia yo creo sinceramente que el neoconstitucionalismo es una una corriente ahora mismo en decadencia y que ha sido tan tan discutida en el marco de la realidad que prácticamente ya hay muy pocos centros de académicos por lo menos que se declaren neoconstitucionalistas esto hace 15 años o 20 años no lo podíamos decir es decir cuando cuando Miguel Carbonell publica el famoso libro sobre neoconstitucionalismos a finales de los años 2000 junto con la continuación las dos continuaciones la teoría del neoconstitucionalismo y el canon neoconstitucional junto con García Jaramillo pues al final lo que intentan es crear un elemento dogmático de reconocimiento de los neoconstitucionalistas pero eso desde mi punto de vista no ha funcionado entonces lo que en aquel momento podía ser un elemento diferenciador de otras corrientes más formalistas desde mi punto de vista va a acabar siendo una ilusión que el paso de los tiempos se encargará de colocar en su lugar frente a esta idea del neoconstitucionalismo que entiende la constitución principista como el mecanismo por el cual los jueces tienen que acabar creando justicia para el caso concreto lógicamente se incorporan las tesis garantistas las cuales tienen bastante más adeptos en nuestras facultades en nuestras escuelas recuerden que las tesis garantistas entonces en este caso podríamos hablar claramente de Luigi Ferragioli como el principal de los pensadores sobre el garantismo aunque desde luego hay muchísimos más entienden que no es suficiente con una incorporación de elementos principistas en las constituciones y no es suficiente con un pool de Hércules Hércules no lo digo yo es como lo llama Ronald Working al juez que acaba aplicando la justicia al caso concreto y tenemos que entender que ese planteamiento está muy bien en el marco del idealismo pero es un planteamiento poco pragmático en el marco pragmático el garantismo tiene que incorporar reglas es decir tiene que incorporar mecanismos por los cuales la justicia se materializa entonces no es lo mismo hablar de un principio general que hablar de una regla particular entonces por ejemplo no es lo mismo y en eso vuelvo a constituciones latinoamericanas del nuevo constitucionalismo pues no es lo mismo hablar del principio de democracia que plantear la regla de que ningún presidente puede ser reelegido por ejemplo más de una vez el principio de democracia sería un principio idealista en ese sentido pero lo que realmente limitaría salvo que seas Daniel Ortega en Nicaragua que ya saben que hizo una cosa rarísima ahora si quieren se lo explico pero lo que realmente limitaría esa esa búsqueda del poder absoluto por parte de la política o esa búsqueda de reproducirse en el poder por parte de la política sería justamente la regla de que ningún presidente puede ser reelegido más de una vez y me refería a Ortega porque justamente la constitución nicaragüense decía eso justamente hablaba de los límites del poder solo que tal vez una interpretación política de la constitución realizada en contra del texto literal de la constitución los intérpretes nicaragüenses decidieron que allí donde pone claramente que nadie puede ser reelegido como presidente más de una vez no pone eso sino que pone una cosa diferente eso para que vean que la interpretación de la constitución es una interpretación política eso es lo que muchas veces los profesores de derecho constitucional sobre todo los formalistas no entienden o no quieren entender por tanto el garantismo y el neoconstitucionalismo son otras dos corrientes que hoy en día de alguna forma sobre todo como digo en América Latina donde yo creo que se está creando un nuevo derecho constitucional se está revitalizando el concepto de constitución democrática y de derecho constitucional está bien está en boga y es una discusión permanente en los ámbitos académicos latinoamericanos lógicamente ese tipo de planteamiento tiene que contraponerse a lo que llamamos las tesis formalistas y las tesis normativistas que es el lado oscuro de la fuerza las tesis no son exactamente lo mismo las tesis formalistas provienen del pensamiento del positivismo ideológico es decir el positivismo prekelseniano sobre todo de las tesis austinianas y del marco de la creación del positivismo ideológico alemán e inglés mientras que las tesis normativistas que tienen bastante más enjundivas tienen bastante más fortaleza teórica provienen de las tesis yakelsenianas o poskelsenianas que tienen que ver justamente con la preocupación kelseniana por una constitución normativa las tesis formalistas implican realmente que existe constitución allí donde existe un texto que se llame constitución desde ese punto de vista como seguramente sabrán esa idea formalista que ya fue la que criticó la sal en que es una constitución dentro de lo que solemos denominar siguiendo a García Pelayo esa posición sociológica de la constitución esas tesis formalistas acaban haciendo mucho daño porque son el prestidigitador de Kelsen es decir a mí me dicen no es que fíjate tú en Afganistán hay una constitución que se aprobó en el año en Afganistán no hay ninguna constitución de nada es decir sí formalmente hay un texto que se llama constitución que tiene un artículo dice que tal pero eso no tiene ningún tipo de aplicación material y por tanto no tiene ningún tipo de elemento de trascendencia en el en el vivir diario de los afganos y las afganas eso no existe entonces el problema en las tesis formalistas es que nos intentan engañar entonces nos intentan plantear que efectivamente existe un fundamento un fundamento democrático en aquellos lugares donde por ejemplo no hay ese fundamento democrático es decir cuando la constitución española dice que el pueblo español es el pueblo soberano y a continuación sabemos que el pueblo español no puede plantear una iniciativa de reforma a la constitución sino que lo tienen que hacer los partidos políticos representados en el parlamento no solo eso sino que además esos mismos partidos políticos como ha explicado muy bien Jordi pueden reformar la constitución sin preguntarle a nadie porque el título décimo de la constitución es bastante claro si lo pide un 10% del congreso de los diputados que no es nada son 35 diputados un 10% del senado que ahora deben ser 26 o 27 senadores que no es nada entonces la voluntad democrática acaba imponiéndose sobre la voluntad del parlamento si es el caso es decir hay referéndum se convoca el referéndum esto me recuerda una anécdota que voy a dedicarle un minuto pero me parece muy interesante para que vean cuál es el tipo de hegemonía formalista cuál es el problema del formalismo ese truco de magia que es mentiroso yo estuve justamente en el programa de Ángel Barceló ahora tan de moda por razones muy tristes antes de considerar estuve en un debate sobre la constitución democrática sobre la reforma a la constitución del 78 entonces un señor en ese mismo debate en la radio yo estaba explicando qué es lo que se podía haber hecho y podía estar hablando del referéndum del título décimo tal y le estaba explicando que podría perfectamente haber habido 35 mujeres y hombres buenos en el congreso que reformó finalmente la constitución que hubiesen dicho oiga pues mire vamos a ver qué opina el pueblo pero el pueblo no está de acuerdo con el artículo con la no está de acuerdo con la propuesta de modificar el artículo 135 y resulta que un señor que estaba allí en nombre de un partido político se llama Ciudadanos me dijo que yo me estaba inventando ese artículo que eso no existía o sea que eso no existía que eso me lo estaba inventando yo digo oiga ¿cómo que no existe? usted lo puede comprobar no, no eso no existe claro para alguien que está escuchando la radio seguramente le queda la duda y normalmente no se va a ir a mirar si existe o no existe normalmente piensa si alguien es capaz de decirle a otro que eso no existe será porque no existirá entonces esa es la prestidigitación del formalismo finalmente porque ya Gabriel me dice que ya me queda poco tiempo estas corrientes a las que he hecho referencia el garantismo el neoconstitucionalismo el ecosismo popular el ecosismo democrático convergen en el marco de una nueva corriente nueva relativamente tiene ya más de 15 años 15 años que surge justamente a través del estudio de las constituciones latinoamericanas que aparecen en los procesos democráticos latinoamericanos a partir de la constitución colombiana de 1991 fue la primera que fue capaz de romper lo que a nosotros nos pasa de romper los cerrojos de la constitución anterior y decir oiga mire si el pueblo es soberano no hace falta esperar a que el congreso cambie la constitución el pueblo directamente cambie la constitución y se acabó los primeros que lo aplicaron a finales del siglo XX fueron los colombianos en el proceso constituyente de 1990 y 1991 que rompieron ese cerrojo y rompieron con la constitución de 1886 y crearon una constitución nueva muy interesante que fue la del 91 y luego vienen los procesos constituyentes que conocemos el caso venezolano en el 99 muy interesante el caso boliviano en el 2009 el caso ecuatoriano en el 2008 para mí la constitución ahora mismo más avanzada que podemos estudiar yo no creo que haya ninguna más avanzada que la ecuatoriana en algunas cosas tiene algunas sombras pero digo en general en su contexto general y eso es lo que solemos denominar nuevo constitucionalismo hasta hace poco hablamos siempre en este departamento de nuevo constitucionalismo latinoamericano pero yo creo que el concepto de nuevo constitucionalismo va mucho más allá y se está aplicando a procesos algunos de ellos abiertos o que han terminado mal como el caso islandés por ejemplo que nuestro compañero Diego González lo ha estudiado muy bien otros que han terminado bien o muy bien el caso sudafricano o el caso tunecino por ejemplo nadie habla del proceso constituyente de Túnez es importantísimo es la primera vez que en un país de mayoría árabe existe una constitución que dice que las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos eso no había pasado antes en ninguna constitución árabe no digo musulmana que ya estaba la turca digo de mayoría árabe entonces dentro de ese marco de ese nuevo constitucionalismo si es verdad que creo que estamos encontrando la luz al final del túnel es decir las teorías del nuevo constitucionalismo son teorías que tienen elementos formales es decir que de alguna forma se alimentan de elementos formales se alimentan de elementos normativos no he hablado mucho de la escuela normativista pero es muy interesante la escuela normativista es formalista pero tiene una razón básica cuando dice que la constitución principista que no se aplica al final acaba siendo un mero documento programático que no tiene ningún tipo de valor más allá del valor simbólico del valor político por eso podemos aprender mucho de los normativistas tiene algo de neoconstitucionalista en cuanto al papel del juez sobre todo del juez constitucional tiene mucho de constitucionalismo popular y sobre todo ese nuevo constitucionalismo es fundamentalmente un constitucionalismo democrático yo diría que es la fórmula contemporánea o el nombre contemporáneo que asume ese constitucionalismo democrático muchas gracias 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 Gracias.